Cuando tu mamá te vestía en invierno Bueno, mamá, ya estoy ¿Cómo? Ponete este, 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 este Esta campera, este, esta Y este Bueno, mamá, chao ¡Pará, pará! ¡El cuello! Este, este y este ¡Andá! ¿Me das tú? Sí, que cuando termine te dé la caja, que no la tires Sí No, Natalia, de nuevo no Soy poderosa ¿Qué pasó con Peppa Pig después de que ella se cayó del avión y yo llegué a México? ¿Dónde estoy? ¿Acaso esto es Hawái? Oh, sí, nena No lo puedo creer Peppa estaba feliz en sus vacaciones hasta que se dio cuenta que yo la grabé Lo que hizo que se enoje y que piense un plan malvado para hacérmelo No se le ocurría, no se le ocurría Pero la mañana siguiente Y por otro lado yo estaba mostrando mi casa en un video, como ya habrán visto En aquel video mostraba un botón extraño que no hacía nada O eso es lo que yo creía Y en realidad le estaba mandando mi ubicación a Peppa Pig ¡Ay! ¿Qué te pasó? ¿Y qué te parece? Me he caído un avión Ah, cierto Ah, que siempre recibía pelotazos Ah, por fin es educación física Dale, ¿siempre lo mismo? ¡Basta! ¡Listo! ¡Me voy a poner de espaldas! ¡Oh! ¡Ya sé! ¿Dónde estoy? Estás en la enfermería y sufriste 150 pelotazos con esta pelota Ah, bueno, pero ya estoy a salvo en la enfermería ¡Ay, se me cayó, perdoname! ¡Enfermera! Detrás de escena del inicio de la enitis conjuntivitis Lo que hice para el principio del video fue grabar esto Sí, me veo como una estúpida Para sacarle el fondo y que quede así Después grabé las primeras escenas que no tenía maquillaje Y ahora literalmente me pinté con ese maquillaje Una toma más para el video ¡Me encanta! Acá fue cuando hice que tenía algo en el ojo para ponerme el lente de contacto Y después el slime en el ojo ¿Esta va a ser mi nueva vida? Que como se ve en el video original le saqué el fondo Y bueno, nada, por último las tomas de la tía Margarita Like si te gustó y querés ver más detrás de escenas Cuando te retiraban del colegio Hoy me retiran Ah, bien Hoy me retiran Sí, ya me dijiste Pero es que hoy me retiran Bueno, bien ¿Qué querés que te diga? No sé, vas a tener que hacer la prueba mañana de historia ¡Ja, ja, ja! Eso no me interesa Mañana será otro día Natalia, te vinieron a buscar Sí, oh sí, oh sí Oh sí, oh sí, oh sí ¡Hasta la vista, putinés! ¡Viva joven! ¡Salí dos horas antes! ¿Cuándo fue tu cumpleaños? Este año El siguiente año ¿Cuándo fue tu cumpleaños? Este año ¿Y al siguiente año? ¿Y de este año cuándo fue tu cumpleaños? Este año ¿Pero por qué todos los años me decís Fue este año? Porque nunca cumplo el año pasado ¿Qué? Como cumplo el primero de enero Nunca te puedo decir Mi cumpleaños fue el año pasado ¡Cállate y decime si sos un alien! ¿Qué? Que si sos un alien ¡No! ¿Qué? ¡Me convertí en un alien! Todas tuvimos una vida así Ay, amiga, ¿me prestás esa pollera para salir? ¿Esta? Sí, amiga, toma Veinte días después Amiga, escuchá ¿Hoy me podrías traer esa pollera blanca que te presté? ¿Qué pollera? La que era blanca con agujeritos No, pero esa te la devolvías un montón Ah, bueno Bueno, ahora la busco por casa Me encanta esta pollera nueva ¡Posgata, me la regaló mi hermana! ¡Chorro de mierda! Ya, vení para acá No, no me quiero pinchar Bueno, pero vos pensás que después te llevo a desayunar ¡No! Bueno, a comer una hamburguesa Nena, ¿estás bien? ¡Ay, Natalia! Ahora me voy a pedir el más grande ¡Ay, por favor! Sí, gente, me disfracé de Roblox y salí a la calle Hicen las cosas que ustedes me pidieron que hagan Como pedir en un lugar de comida rápida Ir a sus colegios Y hasta bailar en un semáforo Y todo esto es porque llegamos a los tres millones en YouTube El video ya está subido a mi perfil Así que vayan corriendo a verlo como lo hace Roblox Y acá les dejo mi canal Como saben, hace unos días hice jueguitos con mi papá Hasta que él ganó Le pregunté cuál era su reto ¡La cabeza de plasticola! Todo era risas Hasta que mi pelo fue envuelto en plasticola Y no solo envuelto, sino que masajeado Y no solo eso, sino que miren cómo mi papá disfrutaba ponerme en plasticola Pedí, por favor, que se suscriban para hacerlo una revancha Pero nadie lo hizo Hoy yo me encuentro pelada Y mi papá se encuentra con dolores de panza de tanto reírse Suscríbanse para la revancha El compañero que tenía mal aliento Cristian ¿Qué? ¿Me hablaste? Sí, digo, no No entiendo Que no te dije nada Pero estás enojada ¡Callaste! Ya, ya entendí, callame ¡Ay! Roblox la viejosa hizo su propio slime Yo quiero hacer el mío Listo Y muy personalizado Por cierto Mi toque especial Es el mejor slime del mundo Y está todo grabado en video largo a mi perfil de YouTube Vayan a verlo porque mi slime Le ganó al de Carola la viejosa Carola la viejosa va a un cumpleaños ¡Carola! ¿Qué? Vení, vení Para este lado Sí, ahí voy, mejor Vinieron a buscar a Carola Carola, está tu mamá en la puerta No, pero todavía no terminé Luego de la pelea Peppa Pig me dijo que algunos se suscribieron Pero que todavía no eran suficientes En ese momento se estaba yendo caminando Así que se me ocurrió pegar una patada ¡Cerdo Rosa! ¡Me mentiste! Sí se suscribió la gente en el anterior video Eh... Eh... ¡Responde! ¡Cerdo Pastroso! Sí se suscribió la gente Pero faltan 10 Y hasta que esos 10 no estén No hay devolución Nunca había un cerdo tan feo Ahora faltan 15 Y si no llegás No te lo voy a devolver Y vas a terminar así Suscríbete para que el cerdo Esté adentro de esa tumba Y no yo Por favor, Dios Dame una señal De que se le ha indicado Este, por favor Que no me está cagando Gracias, yo confío en vos Dame una señal ¡Ay, qué lindo! Qué bueno Anda mal, ¿no? Estaba viendo videos muy normal Hasta que vi un video de Yolo Aventuras Donde comparaba su estatura Con la de los streamers Así que voy a hacer lo mismo Pero con youtubers Empecé por él Y mide 1.79 Y yo mido 1.53 Encontré una persona Que le pasó Y es la mismísima Susy Mouris Porque ella mide 1.52 Eso quiere decir Que le gano por un centímetro ¡Ja! Y después se me ocurrió Compararme con Ami Rodríguez Que mide 1.65 Ami, compañero Ya te voy a pasar Suscríbete Y le propongo hacer Un ejército de nanas A Susy Mouris Y sí, llegó el día Después de venirla a visitar A mi hermana a Italia Llegó el día de volver a mi país Sacando obviamente Que la voy a extrañar Los días anteriores Fueron increíbles Romina, ¿por qué tenés patos En tu casa? Son mis amigos Les voy a mostrar un poco Lo que fue todo Los días anteriores Los días anteriores Encontré dulces de arena Kinéxtica Y dulces moldeables ¿Qué? Obviamente los vamos a probar Vamos a empezar por el moldeable ¡Qué picolor! Ok Ok, vienen estos cuatro colores Vamos a abrirlo Corté un pedazo De los cuatro colores Vamos a hacer alguna formita Vamos a hacer a una personita Acá tenemos el cuerpito Esta va a ser la cara Y la vamos a poner ahí Le faltan los brazos y las piernas Le faltan en dos Llegamos con las piernitas Ahora le voy a hacer una carita enamorada ¿Esto se parece a un corazón? Ya tenemos a nuestra personita enamorada Vamos a probarla Un poquito más Ok No sé si me termina de gustar o no Primero, es de banana Segundo, estás masticando azúcar Tiene como gusto a masa Esto es comestible, ¿de verdad? El brazo El brazo muy rico Está bueno, es de manzana Cuerpo Es mucha azúcar Pero sin duda el que más me gustó Es la azúcar No me alcanza el tiempo para hacer este Pero si se suscriben 30 personas Lo hago ¿Qué tal de ustedes? Fui a un evento en Uruguay Le traje todos sus regalitos Así que los voy a ver con ustedes Así la vi porque me la dieron en la malla Tierra Tremenda O sea, no, no, no Quiero saber si saben de qué video es este Y si no, se los voy a dejar acá Me encantó, Emi Ay, soy yo Me encanta Me la di a una chica Me dijo que su hermana chiquita No había podido ir Una cartita Muchas gracias, Ema Que dice la carta Son personajes de Five Nights at Five Nights at Tierno Tremendo Peppa Pig Piojo Y Carola Teo Méndez Muchas gracias Este se me abuso un poco Uña postiza Todo dice el nombre Pero me encantó Estas dos pulseritas Me la regaló una nena Acá tengo el video Donde me lo regaló Gracias Un anillito ¿Qué tiene? Muy buenita Otra pulserita Y mucho caramelo Muchas gracias Dice el nombre Bueno, me regalaron un piojo Miren, miren Peppa Pig Y Carola Gracias a Liz Magicalicia Este de Guille Ferrer Te mando un saludo A ti, a Romy, a Papo Te mando un saludo Adiós A mi madre y a mi padre Cumplieron mis sueños Me encantó Te mando un saludo muy grande Dibujo Te dijeron Adentro tiene un mensaje Abrilo después Te haces muy gracioso Es divertida Que muchas cosas más Como tus videos seguían así Muchas gracias Así que muchas gracias Si les gustan este tipo de videos Háganmelo saber Si hago más videos de este estilo ¿Qué te pasó? Shh Me rompí el brazo ¿Querés que te rompa el tuyo, nena? Ah, no Me gusta el mío ¿Qué? ¿Cómo te lo rompiste? Me caí ¿Y cómo te bañas? Con una bolsa ¿Qué? Y sí, para que no se me moje ¡Ay, no! ¡Profe! Pará, pará, pará ¿Qué? ¿Te lo puedo firmar? ¿Eh? No Dale, por favor Los yesos se firman Bueno, está bien Pero que quede bien Porque si no voy a tener que partir el yeso Para sacármelo ¿Eh? Vení, dale Eh, más ¡Ja, ja, ja, ja! Te quedó el yeso a ti ¡No! ¡Qué horrible! ¡Ja, ja, ja! ¡Listo! Ahora me lo voy a tener que hacer de vuelta ¡Ah! ¡Qué olor al culo! ¡Ey! La boquita Tengo el día de unirme con ustedes a Roblox Partamos de la base que antes de que sea el día Fui entrando al mapa para ver que estaba todo en orden Pero ya había gente Y me perseguía ¿Qué es esto? Una remena con mi cara Y no solo una, sino que dos también Y como es el día Vamos a unirnos Entrando al mapa ¡Ay no! Por favor, el lag No, no Tremendo es lag Me quiero matar ¡Ay! No puedo hablar con nadie Pasa los chats muy rápido Pero bueno Ya estuve mucho tiempito ahí Interactuando con ustedes Hasta que todos pensaron que estaba ahí abajo Pero estaba acá arriba Después hice juegos de quien adivinaba primero algo Y le mandaba solicitud Ok, dije que vayan todos al McDonald's Eso puede salir muy bien o muy mal Me senté Y un segundo después estaba así No puedo salir Después les envié solicitudes a todos Me fui al Brookhaven normal Y esto pasó ¡Qué carajo! Miren cómo estaba bailando la pelada Esta chica me hizo amiga Ni hablar de que me dieron un paseo por todo Brookhaven Me tiraron al piso Me querían curar Pero cada vez me pegaba más con la camilla Gracias por unírselos a Si me seguís Hago uno de nuevo Voy a hacer ropa a mi perro ¿Cómo lo voy a hacer? Me compré una máquina de coser Nati ¿La sabes usar? No Así que esto es un experimento Uy Jingas todos dignos de una mejora Vamos a intentar algo básico Como hacer una pollerita Ok, por lógica le voy a descoser esto Lo voy a coser así No lo voy a cortar No me cansé Ahora tengo que cortar esto Algo hice mal Bueno, voy a intentar coserlo así ¡Ah! No Se me partió la aguja Me partió Momento de la verdad Tengo miedo Sí Ok, podría haber quedado peor Esta parte quedó como Y adelante ¡Estoy bien! Che, te digo que me la quedo yo ¡Milo! ¿Qué estás tramando, pinche humana? Vamos a ver, pinche perro ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! No te cierras ¿Te gustó? Coméntame qué otra cosa puedo hacer Y no intento No prometo nada, eh Pero el comentario que tenga más likes lo hago Que vendía una de papel Vendo, vendo uñas ¿Qué? ¿Qué? ¿Uñas XXXL? Sí, pero estas no las vendo porque son únicas ¿Y cuáles vendes? Estas que son así como color hinchas No, no me gustan Ah, no te das problema Así en color rosa O si no en color amarillo Que así se vienen con molde No me convencen Ah, si no te gustan, mirá Yo también tengo Estas que son Asterix ¡Ay, qué lindas! Pero No está a la venta ¡Y para qué carajo me las mostras! Para que las veas ¿Y cuál otras tenés? Y por último, mirá Tengo este mix Vienen dos De Conjuntivitis Una de Peppa Pig Otra así como de un piojo de carola ¡Estas quiero! ¡500 mil pesos! ¡Sí, acepto! ¡Ay, qué hice! Ya lo aceptaste Dame la plata, toma tus uñas ¡No me estupo! ¡Vale, es tan linda! Ahora está de piojo Me está picando un poco Y me está... ¡Ay, me está mordiendo! ¡No pasa porque no te gustó ninguna! ¡Ja, ja, ja! Me voy a seguir vendiendo ¡Ah! ¡Uf! ¿Vas o cosas raras? Obviamente Fui a Uruguay a un evento Y el organizador me dijo Tengo dulces raros Llévate lo que quieras Vale, si estás mirando este video Muchas gracias Vamos a empezar por esto Parecería ser una botellita De pastillas mini ¿Qué? Tiene un olor a plástico blanco ¿Qué? ¿Parece la decoración para las tortas? Tengo probado Espero no morir Son medias ácidas Con una mezcla de gusto Entre vainilla y limón ¡Claro! Pero le doy un 6 de 10 La verdad, bastante bien Ahora voy a ir con esto Que parecería ser bacon Yo calculo que son gomitas No son gomitas Tiene olor a carne ¿Qué? Ok Tiene olor muy rico que digamos Pero bueno, hay que probarlo Ah, no puedo decir que no Tiene como gusto No, quiere decir que lo haya probado Comida de perro Le doy un 1 de 10 Tengo esto acá O sea, no mentí con lo del olor A comida de perro Ahora vamos con esto Que no sé qué es Es como banana Vamos a ver esto De onda No entiendo por qué la soga Es como que tiene un poco de gusto O efecto Como si tuviese gas Ganó este Like y hago parte 2 Muchos me preguntaron Del detrás de escena de este video No se largó a llover Así que mi papá Está viniendo Gando un bidón de agua Para cuidarme Bueno, como verán Y como dije Mi papá se fue a buscar un bidón Porque supuestamente iba a llover Pero bueno De repente salió el sol Ahí le hago señas de que no, no Porque hay una señora atrás Que llueva, que llueva La vieja está en la cueva Imposible no caerme de risa La vieja se levanta Me había mojado Y no me tiró nada Y pasaba gente por detrás Y no la quería mojar Y además me da vergüenza Una chica mojándose con un bidón ¿Qué? Nominaron a unos premios ¿A mí? De Natalia, aunque no lo creas Y así estaba yo ¿Qué hago? Empecé por el maquillaje Y a quién se le ocurra hacerse algo nuevo Me lo saqué todo 30 minutos antes de irme Y me hice un delineado común El mismo que me hago siempre Ahora vamos con el outfit de papo Todo un galán Yo Yo nana Venía, venía, venía Llegamos y estaban tirando las cartas ¿Qué? Yo queriendo posar con papo Y a los 5 minutos de haber llegado Me estoy haciendo f*** Y la verdad es que no podía más Pero tenía miedo de que me llamen Adivinemos que bien que graba mi papá Piso Uy, qué vergüenza Acá estoy yo Progaba no caerme con los zapatos Y pasar vergüenza No, 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 no Gracias a las personas que me votaron Son que son todo Son mi vida Nadia me sorprende más Gracias a mi familia Muchas gracias Después foto por aquí Foto por allá Gracias, los amo Nos miraron a unos premios ¿A mí? De Natalia, aunque no lo creas Y así estaba yo ¿Qué hago? Empecé por el maquillaje Y a quién se le ocurra Hacerse algo nuevo Me lo saqué todo 30 minutos antes de irme Y me hice un delineado común El mismo que me hago siempre Ahora vamos con el outfit de papo Todo un galán Yo Yo nana Venía, venía, venía Llegamos y estaban tirando las cartas ¿A qué? Estuve queriendo posar con papo No, no, no muestras No, no, no muestras ¿Cuánto? ¿Qué? ¿Qué? No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Y la verdad es que no podía más Pero tenía miedo de que me llamen No, no, no No, no No, no Admiremos que bien que graba mi papá Al piso Ay, qué vergüenza Acá estoy yo Rogaba no quedarme con los zapatos Muchas gracias a Ciudadanas También por el final Después foto por aquí Foto por allá Ay, gracias, los amo Voy a ver cuánto tiempo me aguanta Un tatuaje en el pie Sí, así como escucharon En el pie No sé qué estoy haciendo con mi vida Primero lo vamos a elegir Oh, mirá esta rosa, eh Este, my world Oh, recorte los otros No Y acá lo tenemos Show pros Show media Y lo voy a pegar justo ahí Es un poco de vergüenza Me muestra mi pie Como que empezó mi idea Y me dejo vergüenza Así que le voy a poner su un fatma Tranquilos, está limpio mi pie O tal vez no Agua Ah, no, soy Yo me zarpo, eh No Cambio de planes Voy a elegir otro Y voilà Y durante el día Vamos a ver cuánto nos aguanta Como verán Tengo que sacar a mi perro Así que ya me puse la media Las zapatillas A ver qué tal surge Lo saqué a mi perro Y cuando volví Lo tenía medio raro Me dormí en la siesta Y así lo tenía What the fuck Los tatuajes del chino No aguantan ni 24 horas Voy a teñir mi peluca Con papel crepe Ustedes me dijeron Que tenía que poner agua caliente En vez de agua fría Y adentro poner el papel Hubieron muchos comentarios Que decían Teñí la de azul Teñí la de rojo Los teñí de los dos Mezclamos un poquete Para que se tiña el agua Quedó violeta Y acá me agarré un poco de miedo Porque la peluca es de plástico Tenía miedo de que se derrita Y después dije Nah, no creo Pero si pasa Mi papá me retaría Así que no sé qué hacer Me decidí a agarrar una bolsa Para que no se tiña el piso La corté, la abrí Y la pegué abajo Y para teñir la peluca Puse todo el papel crepe En una bolsa Cuando estaba a punto La peluca me quiso volver a atacar Y yo le dije No Mientras ella estaba triste Yo la estaba teñiendo No voy a mentir Que estaba bastante complicado Sentía que no agarraba el color Pero por momentos Parecía como que sí Y por otros que no Más agua caliente No sé por qué Pero casi me olvido del plequillo Así que pim 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 Ya fue adentro Un poco más Y así quedó Así que me fui al balcón Imagínense si me ven de enfrente ¿Qué? Le puse broches y la colgué Mi momento de limpiar la mesa Natalia no está saliendo Tu papá me va a matar Realmente no quedó teñida Comenta un look para hacerle Y si me seguís hago el tuyo Si me llevo a enfocar Sigo con la pared Ok Me quedaría solo este pedazo Así que vamos a anotar Acá verán a este sexy músculo Trabajando Yo nunca voy a salir Pero sí te sigo Me llamo Chamia Chamia si me seguís Te anoto Me sigue Vamos a anotarla Arroba Chamia Y te voy a poner un corazón Ahí estás Bueno acá tenemos a Belén89E Vamos a ver sus compartidos Belén no me falles Acá estoy Te voy a anotar Belén89E Acá está Pricho No me seguís Te estaba por poner Siguiente Querido Tengo que anotar permiso No el marcador No No Yo H, D, G, H, F, 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 F Ay no 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 En estos momentos hubiese preferido De que no me siga Fui a comprar otro marcador y seguí Son las 8 de la tarde Me falta un pedazo Pero les voy a mostrar todos los nombres Pausen el video Y háganle zoom a todos los nombres Acá hay más Y acá hay más Pero acá sigue Y acá también Si no se llega a ver muy bien Mi Instagram lo voy a publicar Para que se vea mejor Falta este pedazo Muy, 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 muy chiquito Y para estarme tenés que seguir Comentar tu usuario Y si me seguís en Instagram Tenés más chances Intenté teñir mi peluca Pero no salió Y en ese video pedí Que me manden ideas Para castigar a mi peluca Y si la persona que me lo mandó Me seguía Lo hacía Carita feliz Aro, 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 5, 18, 21 Y Sweet Skitter Dijeron que la pinte como Harley Quinn Primero me fijé si me seguía Y si, así que vamos Como el crepe no funcionó Vamos con témpera Natalia, esto es una mala idea Natalia, no creo que agarre el color Si el papel crepe no funcionó Porque es para pelo de verdad Esto que es pelo de plástico Le pongo témpera Lógico Primero traté de separar el pelo Y es la real pelo duro Menos mal que la peluca no grita Lo empecé a pintar de un lado rojo Con pincel Pero no terminaba más Así que dije Ya fue con las manos Sí, terminamos con el primer lado Natalia, mira tus manos Y ahora del otro lado con azul Después de tanto Y tanto pintar Cansarme Y quedarme sin aire Quedó Antes obviamente la sequé con secador Porque si no iba a ser un enchastre Se le salió media peluca Pero no pasa nada Y así es como quedó Yay, la verdad que esta vez sí funcionó Quedó medio el pelo duro Pero quedó teñida Así que comentame un nuevo look Y si me seguís, lo hago No querida Sí Detrás de escena de este video Volvimos con los detrás de escena Empecé con este personaje Y abrí esta lapicera Porque la tenía que soplar Pero tenía No sé Qué carajo era eso Azúcar o algo feo Así que nada Lo empecé a grabar Me contagié yo misma al bostezo Dale, nena Despertate Ok, ahora viene la parte jodida Bueno, me até el pelo Ese fue mi gran fallo No sé si se dieron cuenta Pero en un momento estaba con el pelo Suelta y después Con el pelo atado De repente Vamos con la querida pintura Está re duro esto O sea No sé, pero me recostaba ponerlo Acá ya iba esparciéndolo Pero tampoco podía Así que fui tan inteligente De agarrar agua Así que me lo puse hasta en el cuello Porque la idea era Como que me había salpicado Toda la cara Ahí está bien Y ahora la parte En donde no me lo puedo sacar No, igual en serio Creo que era porque estaba seco Así que bueno Le metí papel ahí Ya me había limpiado con todo Y bueno Quedé tiesa Lo peor es que ahora yo Me hago la skin care Y finjo demencia Así que me preparé Para el otro personaje Y me saqué toda esta ropa sucia Da, pero siempre lo mi Y por último Cerramos con la profesora Like y hago más detrás de escenas Llegué a mi casa Para sacarlo a mi perro Y estaba muy feliz Pero lo que él no sabía Es que estaba lloviendo Y él odia mojarse Me trajo mi sabana Porque se quería quedar durmiendo Le dije no Y miren lo que hizo Dame acá Vas a salir igual ¿A dónde estaba? Muy bien Un perro educado Así que abrí el cajón Para agarrar su ropita Y le pregunté cuál quería Y me dijo el gris Pero creo que cada vez Se daba más cuenta De que estaba lloviendo Le puse su ropita Para que se moje Lo menos posible Y así le queda Ay, no le queda tan tierno Ya estábamos por afrontar Su destino Bajando por el ascensor Y acá ya vio Que efectivamente Estaba lloviendo Vamos 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 Y acá empezó A hacer su pichir Sí, no levanta la pata Pero bueno No pregunto Y alguien terminó Fue corriendo para entrar No, no rejguen la planta Cuando estaba subiendo Estaba muy triste Porque su paseo Fue muy corto Me partí el corazón Y decidí comprarle la golosina Que más le gustó Bajando por el ascensor Este era mi perro Y cuando yo volvía La tropa Después de este video Le di sus comentarios Y ganó Hacerle un vestido Voy a usar este suéter La idea es cortarlo recto Con el resto Hacerle las calitas Como vestido Ahora le voy a coser El costadito Si me trabó No puedo sacar Lo voy a tener que cortar Que se puede Se me había clavado La aguja en la uña Y en el dedo Lo quiero mostrar Pero Me dio mucha impresión Este va a ser mi capucho Sigamos Le cosí todo Y me olvidé Los brazos Un brazo Otro brazo Corso Cosemos Lo voy a ir doblando Para hacerle como el voladito Y ahora lo voy a coser Con lo otro Lo damos vuelta Bien, normal O sea La costura está Y de acá se ve re bien Pero si lo damos vuelta Comenten que puedo hacer En el próximo video Y el que más me pidan Pongo sus comentarios Solamente si me siguen Estuve viendo un montón de videos Que hacen gloss Con chicles Falterfax En teoría hay que sacarle el relleno Previo a esto Obviamente tuve que limpiar el envase Le puse de todo Para limpiar los detergentes Zip Limpiador de ropa Hasta lavandina Y hasta le metí un palo Con un papel Vamos al proceso No tiene mucha ciencia que digamos Hay que poner el liquidito este Acá adentro Sacamos esta cosita Vamos a abrir todos los chicles Los videos mostraron Con estos chicles rosas A mí la verdad Me gustan más los violetas Yo soy tim Ay, me miro pinchado ¿A vos te parece? ¿Cómo me lo vas a vender así? Vamos a hacerle el agujero Que ya lo tiene hecho Y el último Ok, ya lo tenemos acá Ahora de la verdad No sé si agregarle El poquito este Ah, no Vamos de nuevo Ah, también se me reo Esto es el peor video del chicle El peor Ahí vamos Ya, nada, nada ¿Qué? Ojo el viejo A mí me puede ser Especial Enseguida que Iba a quedar más pegajosa La cosa Pero se te pega un pelo Cagaste Te doy un aprobado Pero igualmente vos Que estás mirando este video No lo hagas Porque no tiene conservantes Te va a pudrir Y te vas a morir Bueno, chicos Oficialmente es el último día Espero que durante el año Lo hayan pasado lindo Se armó un grupo Bueno No sé si alguien Yo, yo, profe Acá puedo hablar yo Sí, obvio, habla Qué triste, chicos Lo voy a extrañar Porque la verdad Un año lleno de risas Las cosas que hacía Leonel De rachino Es muy emocionante No sé qué 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 Terminó Era todo mentira Son unas cacas Infumables Con los rachis Son todos Ay, casita Por fin Vacaciones Tengo que ver a más nadie Los odio Todos Aló Hola, Valen ¿Cómo estás? Pedí tu número En el colegio Y me lo pasaron Así podemos hablar Todos los días De las vacaciones Y juntarnos Pero Natalia Yo no las voy a limpiar ¿Y qué hago más? No sé Buscaba una rama Y empecé a limpiártela Ay, no Más, sigo teniendo el oro Bueno, Natalia Buscá un charquito de agua Y metí la zapatilla Ahí, no sé Ay, no Alumnos El día de hoy Van a leer ustedes Nada de Ay, no, yo, no Yo ya me cansé Van a leer Cada uno de ustedes Y esto es con notas, ¿sí? Vamos a ir Por orden alfabético Sí, alfabético Soy un Woldy No, vaya El primero que tengo acá En la lista Acosta Ay, no Pero Acosta lee siempre No, ¿saben qué? Vamos a hacer al revés Ah, no ¿Cómo que al revés? De la Z A la A No, no No sé leer Que piense que falté La última Es Woldy Empecé a leer Mama Mamá Me voy De ¿Vos practicás en tu casa? Sí Seguí Claro que no ¿Y por qué parás? No, es que había un punto Seguí hasta que yo te diga Pará O sea, ya paro No Seguí hasta que yo te diga Pará A partir de ahora Ah, ok Seguí Este de No Ni Ay Por favor Que sí a otro Encontré un burbujero Que se come Natalia Un burbujero probablemente Tenga detergente Para hacer burbujas ¿Sabías, no? No sé A mí me dijeron Que se comía Y después me dijeron Igual no te lo vas a tomar Todo de una Me tendría que preocupar ¿Qué pasa si lo hago? Vamos a probarlo Supuestamente Es de algodoncito De azúcar Ok Como pueden ver ahí Así que vamos a ver No lo puedo creer Vean Tiene gusto a azúcar Uy ¡No! Acá justo quedó una Como para que vean Ok Parecía muy rico Hasta que encontré Una burbuja súper grande Cuando la quise probar Primero fue lo dulce Y después fue como un gusto amargo Sacando eso El gusto dentro de todo Está bien Y ya entendí Por qué decía Que no había que tomárselo todo Lo que más me sorprendió Es que este era el gusto más rico Había otro que vi Y era con gusto a tocino RAP BACON Así que si se suscriben 50 personas Lo pruebo Antes de eso Por favor Si hay algún especialista Mirando este video Que me diga Que tiene este burbujero No quiero morir Soy muy joven Qué emoción Qué emoción Ramiro comenta ¿Dónde el ascensor? ¡Ascensor! Siempre pasa lo mismo En este departamento De nuevo Bajar siete pisos Rápido 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 Hola ¿Cómo le hiciste oír? Todo bien ¿Yo tengo que dar algo? Uy Ahí está No, hacerme tu apellido Nathalia Esto me fijé Pesa tres kilos Así que vamos a tener que subir con esto Bueno Si me pago en la luz Bueno Si va quitada Pero bueno La vamos a abrir juntos No hay más jefe No puedo creer Miren jefe Fiesta, fiesta Pluma, pluma Pero hasta jefe Ya ha venido un video de esto Elena ¿Qué tenés en el ojo? Conjuntivitis Primero soy elenitis Elenitis conjuntivitis Ahí está mejor Pero no podés venir al colegio así Sí puedo Mirá, estoy acá Vas a contagiar a tus compañeros Pero para mis compañeros hoy no ¿Y para quién? ¡Ay! ¿Me contagiaste? Voy a citar a tus padres La mamá de elenitis Sí Hola Bueno, mire La cité porque su hija Elena Elenitis Bueno, elenitis tiene conjuntivitis No ¿Cómo que no? Me contagió a mí ¿Y cómo sé que vos no le contagiaste a ella? ¿Eh? 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 Sí, ma Ella me contagió No, no, no Pero es que ella Estás disimpleada Ya vas a ver Elenitis conjuntivitis Conocías torres con cartas Bueno, hoy vamos a ver Qué pasaba con la población de la guerra El estado en guerra Y la población cuando estaba en guerra Y la guerra en la población ¡Da! ¿Ok? No, 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 no Por favor, por favor, por favor, por favor Concentración ¡Sí! ¡Por fin! Lo vas a volver a armar Sí Bueno ¡Por fin! ¡Por fin! ¿Qué? ¿Qué día en casa? ¿Qué? Me lo regaló una o un seguidor De parecerle puedes hacer el pelo que quieras Obvio lo voy a intentar Ok, viene como para armar la cabeza de la chica ¿Cómo no se pueden elegir tipos de cabeza? Voy a elegir la cuadrada Acá la tenemos Solo que no tiene cara No sé si pintársela Bueno, sí, la voy a pintar Vamos a nombrar la pepola Ya más o menos se terminó de secar Miren lo que vi Tiene con ojos así que vamos a pegar Este Gracias ahí Y la boca Ahora el pelo Lo voy a hacer de color negro y bordo Se dobla y se agarra con este ganchito Y entra por acá Ahora esto por ahí A ver el número Y bueno, así muchas veces así queda más peluda Listo La terminé ¿Ves a acordar? Ay, bien Esta chica que yo hago en los videos ¿No? Solo que tiene flequillo Así que se lo voy a cortar Así Hay que peinarla igual Ay, es el pelo re duro, mía Como que no me corta la tijera Y de acá también Así que bueno Ahí le puse su nombre Pepona Díganme 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 Vamos a empezar por la base Y como Beauty Blender Vamos a usarlos Mierda Yo los odio A la cara Ah, o sea Como el culo ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Sigamos Che, ojo No quedó tan mal O sea, sí Esto quedó así Siguiente El contorno Lo voy a hacer con este chocolate Que viene en moneditas Lo voy a tener que derretir Y ahora Como para Beauty Blender Bueno Che, eww No quedó tan mal Siguiente Para el rubor Vamos a usar estas gomitas Y la voy a mojar un poco Uuu Beauty Blender Beauty Blender Ok Esto sí voy a ser sincera Me quedó como el culo De su hombro delineado Voy a usar esta negra Esto parece más peca No, creo que acá la cague Para los labios voy a usar estos roques A mojarlos Ya sería como que sea un tinte Bien Y ahora que se nos secó Un gloss Dentro de todo No quedó tan mal Like y hago parte 2 Con las volaciones Que ustedes me digan Cuando comprabas útiles Para la vuelta ¿Qué haces? Nada, me compré Estas lapiceras Pero Natalia Ya te llevé la normal Y la flor Y los resaltadores pastel Pero estos son de brillos Ma, el cuaderno de comunicaciones Era rojo Y azul No era rojo Y azul No, eh No era azul No me hagas compro cualquier cosa Era azul O era rosa Ma, no te fijaste Como se me cuadra Ay, por favor Agarra las hojas Natalia No, no, no Las de abajo Las de al lado Natalia Esas no No, no Las otras Las Gloria No, ma Las Gloria No Ma, me compras Plasticola Si ni siquiera usas Plasticola en el colegio No, es que es para Es como ¿Para qué? Para un Un slime Ni en pedo Dejá eso ahí Ni en pedo Dejálo ahí ¿Qué? ¿Esto es real? Obviamente lo voy a intentar Jolly Rancher ¿Jolly Rancher? ¿Qué carajo? Yo voy a comprar unos jals Me olvide la plata, loco No había jals Avivamento plus Vamos No tengo encendedor What the fuck ¿Quién no tiene encendedor en su casa? No sé Ay, así no me bajé en el video Espero no quemarme la mano ¿Qué es eso? Se me está quemando Creo que es así Una cagada No ¡Funciona! ¡Me lo quiero comer! Está bueno No lo haga Dura dos segundos caliente El tema ahora Es sacar esto de la cuchara Mi papá me va a matar Si no subo más videos Ya sabe por qué Es un slime comestible Nati, yo hago cosas Pero no me las como ¿Qué? ¿Por qué no? ¿Y por qué hacen mal? En teoría hay que derretir vomitas Y ponerle azúcar impalpable Y para nada Tenemos secuestrada Pau Ahí vamos Pau, quédate ahí, ¿eh? Mezclamos la mezcla ¿Para qué? Y ahora el azúcar Así que acá ya tenemos El slime comestible Que bueno, Pau Tiene muchas ganas De probarlo Ah, quiere que le saque la cinta para probarlo Obvio Toma, probá No está tan mal Es un slime comestible Es un slime comestible Nati, yo hago cosas Pero no me las como ¿Qué? ¿Por qué no? ¿Y por qué hacen mal? En teoría hay que derretir vomitas Y ponerle azúcar impalpable Y para nada Tenemos secuestrada A Pau Ahí vamos Pau, quédate ahí, ¿eh? Mezclamos la mezcla ¿Para qué? Ahora el azúcar Así que acá ya tenemos El slime comestible Y bueno, Pau Tiene muchas ganas De probarlo Ah, quiere que le saque la cinta Para probarlo Obvio Toma, probá No está tan mal Ma, me compras ¿Qué es eso? Son gomas con formitas Si ya tenéis goma de borrán No Pero estas son diferentes Déjate de hinchar Porfa, porfa Bueno, está bien Pero después me acompañas A hacer las compras Eh, bueno Sofía, ¿me prestás una goma Para borrar? ¿Qué? Pero si tenés un montón ahí Sí, pero es que No las quiero gastar Natalia Te lo digo por tu bien Si no te querés obsesionar Con las gomas Vas a tener que hacer el sacrificio Ahora me tengo que comprar nuevas Encontré una máquina de squishies Es mi debilidad Tiene estos que son como más gomositos Y estos son squishies Dos euros ¿Qué hago? ¿Lo compro? ¿No lo compro? ¿Lo compro? ¿No lo compro? ¿Qué estás bien? ¿Qué estás bien? Sí, sí, sí ¿Qué estás bien? ¿Qué estás bien? Ay, estoy en un momento con uno que me gusta Si no me va a dar re mal Ay, qué mía Mirá, tatuaje Ay, no Unas papas Yo quería las papas Ay, está re buena ¿Cuál querés, Romel? Yo quiero el taco O la hamburguesa A ver Ay Sí Me encanta Me gusta más ¿Cuál? Este, ¿te gusta más? Sí, toma Al final, re bien Conseguí la que quería Y así es como yo fui feliz Con mi soda Tomándola Wow La que pone color en las mayúsculas Dijo punto Eso quiere decir que viene una mayúscula O sea, que viene con color Em Beso ¿Por qué parte van? Callate La rara que escribe de costado La que escribe en hoja cuadriculada Amiga, hoja cuadriculada, ¿estás bien? Ay, sí ¿Qué tiene? Es lo más normal del mundo ¿No? No La que escribe diminuto Listo ¿Cuántos ojos ocupaste? Tres y vos Tres renglones Con lo que sale en las hojas Mi mamá va a estar orgullosa De la hija que crió La que se eleva la letra ¿En qué momento pasó esto? Cuando había un ladrón en el salón Y mi papi Otro más es el segundo que me compré ¿Y mi libro de geografía? ¿Cómo puede ser? Mi campera ya no está Profe, hay un delincuente chorro ¿Delincuente? Sí Me desapareció todo Vos también mirate lo que trajiste ¿Por qué no te callas? Bueno Nadie se va hasta que encontremos el libro de geografía de Natalia Sí, eso y todo el resto de las cosas No, el libro de geografía Vamos, vamos Qué curso más chorro Nadie lo tiene Desaparecieron Porque sí No, nos vamos a ir hasta que lo encontremos Sí Nadie se va hasta que me aparezcan todas las cosas Todas Bueno, vamos a empezar a revisar las mochilas ¿Pero qué? ¿Quién se cabañó? ¿Quién se cabañó? Detrás de escena del video donde corto mi peluca Como siempre primero empiezo por la parte más heavy Que sería cortar la peluca Para asegurarme de que salga bien Hice un par de tomas haciendo unos saltitos Como que iba caminando para un lado Y después al revés haciendo como que volvía Y acá es donde fue la parte más heavy Que no podía separar mi peluca Estaba tan pelo duro que no la podía separar Fui arreglando algunos mechones que sí quería Porque a pesar de que la iba a cortar Quería que me quede bien porque la sigo usando Lo que acaban de ver recién es que se me desarmaba la peluca Y me quedaban los pelos en la cara y me molestaba Y sacate esto Horrible, ahí lo decidí cortar más Bueno, corta esto Y bueno, acá la emprolijé un poquitito Y la parte más horrenda Limpiar todo el desastre que hice Y no te olvides de suscribirte si querés ver más videos así Con tres, comida miniatura que se hace con polvo Este video vamos a probar este Si se suscriben 20 personas lo hago en el próximo Acá vienen fideitos, huevo, blanco, ganadas creo que son No sé qué es esto Ok, vienen todos estos polvitos Obviamente la bandeja con su vasito Nuestro paso tenemos que agregar esto acá Lo dejamos reposar Agua acá y este sobre ¿Qué es eso? Y supuestamente hay que sacar un poquito Eh, ponele Listo Con todo esto que nos sobró lo tenemos que poner acá Y doblarlo ¿Qué carajo es esto? ¿No es un taco? Siguiente paso Llegar agua acá Es el paso emocionante que hacer la sopa Agua acá Creo que es para hacer los fideitos Y se me dio un desastre, se me volcó esto No puede ser Ahora hay que hacerle como los fideitos Ay, no puede ser Ya tenemos el plato final No está tan mal Le dan un pite de 10 No le tengo nada de fe Uno de 10 Esto tiene gusto a poca Los fideos es como que tienen gusto, no sé, a masa Cinco de 10 Veo que ahora me duele la panza Como muchos saben, acá en Italia estoy viviendo con el amigo de mi hermana Y me encanta molestarlo ¡Dasty! Así que hoy decidí levantarme temprano para hacerle otra broma Baje despacio porque duerme abajo Y ahí estaba durmiendo Voy a pensar lo que para hacerle Y se me ocurrió cubrirme completamente con esta sábana Ahora hacerlo bien Y bueno, la idea sería que Gasty trate de sacar la sábana y yo asustarlo Pero antes tuve que esperar, esperar y esperar Hasta que se levantó Y en vez de buscarme a mí pensó que estaba la sábana tirada Creo que sabía que era yo ¿Te asusté? No Mentira, sí te asusté Suscríbete y le sigo haciendo bromas No, no se suscriban Sí, suscríbanse Bueno, tu cumpleaños será en vacaciones ¡Es hoy! Venega, venega, venega Para adelante Para atrás Oh sí, oh sí, oh sí Me llamaron mis amigos Christopher Hola Hola Christopher Hoy es mi cumpleaños Así que ¿Ailén? Hola Hola Ailén Hoy es mi Belén Ay no Pobrecita Le voy a tener que hacer un regalo mejor Bueno Nati, yo sé que vos la estás sufriendo mucho Y que no pudieron venir los boluditos de tus amigos Pero con la plata que ibas a festejar tu cumpleaños Te compré una casa para vos sola ¿Qué? Mi plaza era perfecta Ay no lo puedo creer No chicos, vamos para allá si hacemos la foto Tan rápido, no me maquillé Ay a mí me falta un retoque Bueno, vamos al baño rápido ¿Me lo prestás? Bueno dale, pero rápido Sí, 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 sí Ya terminó Listo, vamos Espectacular quedó la foto Profe, nosotras estábamos en el baño ¿No estuvieron en la foto? ¿Ya la sacaron? No, yo no lo puedo creer Esta foto sale en plata Bueno, no sé qué vamos a hacer La verdad se joderán No, no ¿Cómo no sé qué vamos a hacer? Mi mamá pagó la foto Ay, es verdad Bueno, pónganse ahí y las agrego la foto Juego gratis Juego gratis Hola ¿Cómo es el juego? Me tienes que dar tu mano Y yo tengo que pasar el lápiz por alrededor de tus dedos Si yo toco uno te debo 100 pesos Y si no, vos a mí ¿Pero no era gratis? O sea Hasta podés ganarte 100 pesos Ay, 100 pesos Bueno, pero con cuidado, ¿eh? Sí, dame tu mano Ay, por favor, para más despacio No Más rápido Más rápido Igual hubiese preferido que me aplastes el dedo Toma Un placer ¿No te golpeó? Ay, ¿cómo voy a perder mi apuesta? Toma 200 Muchas gracias ¿Qué? ¿Pero me estafaste? Siguiente Un video donde dije que comenten sus nombres Y los anotaban sus nombres Estaba por anotarlos Estaba por anotarlos Pero pusieron sus nombres solos María Hasta tu mamá se llama María Y encima de todo no me seguía Pero eran tantos mensajes de yo Yo sin el nombre Y dije Voy a poner a los que tengan el nombre completo Chequea si estás acá Acuérdense que también pueden pedir algún emoji especial O lo que los diferencie, obviamente Si quieres estar en la próxima No te olvides de comentar tu nombre completo El color que quieras, etc Y estar siguiéndome desde la plataforma en que comentaste Ejemplo Si comentaste desde YouTube Seguime en YouTube Si me mandas al Instagram Tenés más chances Bueno, bien Este caso es súper largo Me encanta Y acá me confundí Puse González con S Perdón, perdón Ya lo arreglo No me mates Y bueno Si quieren ser amorosos Me pueden dejar un lindo mensajito Y así terminé Pero me fijé a ver si alguien me había mandado a mi Instagram Primero tuve que pasar todos los mensajes De la gente que quería jugar Roblox conmigo Así que si jugás Roblox Si querés jugar conmigo Andá a mi Instagram Y armó un grupo También anoté a Naima Así que si quieren estar Por favor mándenme el nombre completo O algo chiquito Para que se puedan diferenciar No se olviden que si no me siguen ¡Me doy cuenta! Vamos a formar a todo un personaje Que me dio una seguidora Vamos a empezar por este ¿Será legendario? Vamos a seguir por este Espero que venga al cuerpo Porque si no no es personaje ¡Sí! Venga al cuerpo Siguiente Creo que son todos de la misma chica ¡Ostros! Siguiente Unos pantaloncitos Y una remerita Cintas No sé qué son cintas ¡Ah! Cintas para pegar las cosas A ver qué más Ah, se cortó por acá Bueno, no importa ¡El pelo! Y el último A ver qué será Unos shorts Creo que es un top Así que vamos a armarlo Cinta Y a pegarlo Ahí va Ahora la remera Y el pantalón A la otra que no tiene pelo Le vamos a pegar el siguiente outfit Que es el short y el top Así que esta es la primera Ahí le hice una cara Una cara enojada Y la segunda Le hice una cara Un pelo que Ahora que lo veo Parecen cuernos Me parezco un poco Así que suscríbete Si querés que haga una personalizada por mí Con pelo de una nena Que no conozco Y es pelo de verdad Tremendos rulos Y ustedes estarán diciendo Así como yo también dije Y ahora voy a explicar un poquito Hice una juntada Y si bien no salió muy bien Ya expliqué por qué Fue mucha, 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 mucha Y demasiada gente Hasta una nena tenía una remera con mi cara ¿Qué? Obviamente ya pedí perdón Y la próxima va a ser con más organización Pero Papo se quedó recibiendo Todos los regalos que faltaban Entre todos esos regalos Es pelo ¿Qué dicen? Vuelvo al pelo largo Y tengo varias hipótesis O se cortó el pelo como yo O se cortó el pelo como yo O no sé Una especie de macumba rara La nena antes de mandarme su pelo Y si no, comentame tu hipótesis Suscríbete así llegamos a los 15 millones Mamá cuando se van de viaje Primer día Hola, ¿sí? ¿Recepción? Sí Mirá, no me estarían dando el agua caliente No, a ver Yo pagué por esto No sé, solucionemelo Necesito un reembolso Un, ¿viste? Un desayunito Como para, para mis hijos Por, por el inconveniente Usted no sabe lo feo que fue Y lo mal que la pasaron Me lo llevo Mamá, ¿pero no decías que te dejaban el pelo duro? ¿Pero qué me importa? En algún momento me van a servir Pero... Además, si pagué por esto Y los jabones también ¿Oíste? Tienen montón Último día A levantarse temprano Que es el último día Mamá, son las 5 de la mañana Para mí no es un problema, Natalia ¿Hiciste tu valija? Sí Así no te distra nada ¿Ves que la tengo que hacer yo? Y la ropa sucia ¿Dónde la pusiste? Ahí, al costado Pero, pero Se ensució Bueno, supongo que puedo seguir durmiendo La real morra de los plumones Y en cada grupo Hacen una carátula linda Yo, 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 yo Yo lo hago Porque mirá Tengo estos Tengo estos de lado Tengo estos Tengo como cosas de De uñas Lo hago yo ¿Pero qué? ¿Por qué tenés tantos? Porque el verde es para matemáticas El rosas para ciencias naturales Y el amarillo es para inglés Ah, claro ¿Y me prestás un segundo El amarillo o no? ¡Qué egoísta! Es solo para subrayar Ok, toma Pero ojo Si pasás el amarillo Arriba de latín Si murió Significa que ya son nidos No le pides a cada punta De los dos lados No, es lo peor que puedes hacer Haceme caso Te vas a arrepentir Nena, ¿qué te pasa? Mira Yo te lo avisé, hermana La compañera que quería ser famosa Somos promo Y vamos a ver de los más chiquitos Si hay match Amigo, esto va a salir en las redes Ay, sí, es verdad Yo quiero ser famosa Y andá No, ahí está el punto Voy a tener que decir Quién me gusta Decidió quién me gusta Y esa persona me dice que no Voy a quedar como una tonta Ah, claro Ya sé Se me ocurrió una idea ¿Cuál? Vos me mencionás a mí Y cuando me vienen a buscar Yo digo que hay match Dale Ah, justo Hola, ¿querés jugar? Ay, yo Es bueno, dale Nombre y curso Valentina de quinto B Persona que te parezca más linda del colegio Santiago de quinto B Vamos Santiago, ¿te parece linda Valentina de quinto B? Sí Chicos Hay match Vamos Lam Ah, no, perdón Ese era otro Pero match, match, match Vamos a preparar para el acto escolar La popular que elegían siempre para cantar Y cantaba como gallo A ver quién va a cantar Ay, yo quisiera No creo que le elijan a Lucía de nuevo Canta siempre Lucía Sí, sí Lo eligieron de nuevo Y vos, Natalia ¿Qué? Este te vas a poner Para representar a la Pachamama Pero siempre igual Qué honor cantar Y representar a mi curso Representar no representa ni una mosca Espero que no me tengan envidia Tía, pero voy a cantar esta canción Muchas gracias Libertad sin galopes Banderas rotas Cinco siglos igual Bien, ¿y esta? ¿Por qué la elijan? Los yugues y las ruedas Cantan al compás Del himno de la fe Y esta otra por último Y un serio Un poco loco Un poquitito loco Un poquitito loco Un poquitito loco ¡Ay, por favor! ¡Me encanta! Carola la Pejosa vende helados Vendo ¿Así se dice? ¿Qué? Carola la Pejosa vende helados Menos mal que no vino la del puesto hoy Igual no entiendo quién le podría comprar Ay, no, el niño nuevo Hola, soy nuevo Entre este año Se ve re rico ¿De qué es? Bienvenido Christopher Yo soy Carola Y es de limón ¿Con chocolate? Sí, se podría decir que es granizado Ya es tarde Gracias Una nueva cabeza Ay ¿Y eso? Ya está invadida ¡Sí! Es ni como bolita de chocolate Estaba haciendo cosquillas Vengan, chiquitines Vamos para otro sitio Es otro invadido más Hay que parar a esta niña ¡Ah, piojo! ¡Carola! No querías quedar en grupo con tu amiga Bueno, a ver Voy a ir contando hasta tres Para que cada uno tenga un número Para un grupo, ¿sí? Uno, dos, tres ¡Ay, no! ¿Te jodes si te cambia el lugar? Así me toca con ella Listo, amiga Pero, amiga, sos tonta A mí me va a tocar uno Y a vos te va a tocar dos ¡Uy, es verdad! ¿Me volvés a cambiar? ¡Uy, pero! Listo, y ahora de nuevo Oiga, ¿me cambiás el lugar? Así puedo estar con Flor En el mismo grupo ¡Uy, nenas, sos insoportable! Siempre lo mismo ¡La última vez! ¡Sí, sí, sí, sí! Listo, ahora sería Uno, dos, tres Y vuelve a uno ¡No, voy a ser aleatorio hoy Porque se me cantó Vos, uno Vos, dos Y vos, tres ¡Ay, no! ¡Ay, dibujante del salón! ¿Cómo, carajo, dibuja tan bien? Bueno Che, ¿se puede venir? Así no puedo limpar No, 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 no Así no puedo, discúlpenme Eh, yo terminé ¿Usaste hojas para calcar? ¿Qué? ¡No! ¿Entonces cómo dibujas tan bien? Ah, dibujante se nace, no se hace Sí, veo ¡Ven y vas a que agarré! ¡Ay, estupendada! ¡No, se rompió! Este video tuvo tanto apoyo En este video voy a hacer la remera Con el logo de TikTok Los colores son estos Y estos son los míos No se parecen en un culo Pero son los más similares que encontré ¡Vamos! Lo voy a cortar a partir de acá Así no le tengo que hacer el dobladillo ¡Muajaja! Lo hice como en el anterior Solo que este dos o por diez Y le agregue este pedazo Porque se me ocurrió hacerle una polera No sé qué estoy haciendo Sigamos Una, dos A coserla ¡Oh, no! Los bracitos Los anteojos no son porque no veo Son para que no se me clara una aguja en el ojo Ahora voy a intentar hacer el logo de TikTok Cualquiera Quedó medio como una cagada Ahí lo arreglo un poco Ponele ¡Quedó! Bueno, más o menos Y acá la tenemos Así que vamos a dar vuelta No, 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 no No, no Este es el cuello Terriblemente feo ¡No! La manga Está visto O sea De forma total El peor hueso De la historia Y de la prehistoria Quedó espantosamente terrible En definitiva Un asco Comentame qué otra remera puedo hacer Si me seguís la hago Detrás de escena de este video ¡Ah! ¡Qué vencita! Primero como siempre lo guioné Y después grabé El segundo personaje El cual no tenía slime en la cara ¡Ay! No se me va el slime Abajo de las uñas Y bueno Ya grabé todo lo más Tranqui Digamos Nada me tuve que poner el slime Encima Lo compré por el chinta Eso Está muy pegajoso Muy O sea Fíjense que No se me sale ni en pedo Bueno Yo sé que a ustedes les gusta Que me lo pongan en el pedo Literal Un ojo Me lo voy a tapar Voy a grabarlo así Ya está Bueno acá me metí a bañar Y no lo en el vidrio sucio Pero miren cómo se me pegaba todo O sea no me lo podía sacar Y me lo rascaba con las uñas Pero no podía Y por fin después de 20 minutos pude Y bueno así que siento un poco la cara tiesa nomás Y bueno acá les muestro un par de cosas que manché Y bueno también otros lugares donde ya había limpiado Si les gustó este detrás de escena avísenme hacia otro Se por un supermercado y había dulces en honor a mí Y Carola hay dulces en honor a vos Así que los voy a probar Vamos a empezar por los ojos Muy bueno Y encima con relleno Está buenísimo Violeta Bueno mucho de violeta no tiene Este no está tan bueno Rosa Este es el que más me gusta No tiene gusto a nada Verde Como mis lagañas ¿Qué? Amarillo No Sigamos Otros ojos más pero Ok Chupetín O en paleta Tiene gusto a manzana Siguiente ¿Qué? ¿Qué tienen acá? Hay que terminar de comerlo para tener esto ¿Qué? ¿Se comerá en serio? No sé cómo puede existir esto para los neves Definitivamente no se come Ay es muy Muy asqueroso Si vos que estás mirando este video ¿Me seguís? Busco más dulces y hago la parte 2 Squishy vs Slime Ay querida Eso ya pasó de moda El Squishy pasó de moda Encima uno más feo que el otro Ah Me causó gracia Esto lo hice yo pero si no Ay mi Slime también lo hice yo Y tan perfecto estado Ay con razón es tan feo Hasta se te pegan las manos En la Squishy tenés que esperar hasta que se infle de nuevo para poder apretarlo El Slime es un rejunte de mugre El Squishy se rompe Y más los truchos esos que hacés vos El Slime es pegajoso Si pues eso ya lo dijiste Bueno pero no lo negaste Así que gané yo Así ganaste El Slime es pegajoso te puede tapar la cara para que dejes de hablar Nena Por si no a veces para el otro lado Squishy vs Slime Ay querida Eso ya pasó de moda El Squishy pasó de moda encima uno más feo que el otro Ah me causó gracia Esto lo hice yo pero si no Ay mi Slime también lo hice yo Está en perfecto estado Ay con razón es tan feo Hasta se te pegan las manos El Squishy tenés que esperar hasta que se infle de nuevo para poder apretarlo El Slime es un rejunte de mugre El Squishy se rompe Y más los truchos esos que hacés vos El Slime es pegajoso Si pues eso ya lo dijiste Bueno pero no lo negaste Así que gané yo Ah si ganaste El Slime pegajoso te puede tapar la cara para que dejes de hablar Nena por si no a veces para el otro lado Cuando un juego se ponía de moda Uy el mío va a ganar eh No el mío va a ganar Dale 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 ¿A qué están jugando? A los Blay Blay ¿Qué es eso? Ay nena no sabes lo que es Por favor no interrumpas Dale dale va a ganar el mío va a ganar el mío ¿Y a esta qué le pasa? Simplemente no los conozco Uy salí nena anda a jugar a la rayuela Me lo rompiste Bueno Te toca Uy nena si no sabes salí y anda a jugar a los Blay Blay Inteligente del salón ¿Ya lo terminaste? Sí para que no me quede tarea en mi casa Ah a mí me está recostando Ah te lo explico No porque es que no voy a entender Pero entonces no la vas a poder hacer O sea si querés pasármelo a mí Yo ahí veo como lo hiciste y yo de ahí aprendo Pero no te va a servir que te lo pases ya hecho Sí me va a servir No ¿Me lo podés pasar? No lo entiendo No lo voy a entender Pero si me pasas la respuesta capaz que sí No es que eso no te va a ayudar Ay pero es problema mío si no me ayuda ¿Qué te cuesta si ya la tenés hecha? Ahí está Que la tenés que hacer en tu casa Ay es que ya tengo planes Voy a la junta de Naty Wally Ay yo también el viernes 22 de diciembre ¿En serio? Sí de 16 a 20 horas en el parque Rivadavia de Caballito Sí Te hay que llevar alimentos no perecederos O ropa que no usemos o calzados Bueno entonces nos vemos allá si es que Sí va es que no vas a poder ir porque no terminaste la tarea Me ve falsa Me vea me vea me vea Dice como es navidad lo vamos a hacer Natalia acá no nieva Ay no me importa Me lo regaló una seguidora así que lo voy a probar Obviamente Me mata la aclaración No se come Si no me ponía esa aclaración probablemente me lo hubiese comido Así que vamos Es celeste Espera ¿Qué? ¿La nieve es celeste? Y ahora en teoría hay que poner agua Ah canarias Ay creo que hay que arreglar Miren acá quedó Todo secote Ahora que lo pienso hace poco vi un video que sacaban esto de hace un mañana Espero que no sea lo mismo Y ahora tengo mi nieve falsa Pero bueno no sé qué se hace con esto la verdad No lo había pensado Así que bueno si les gustó hacer que haga la nieve falsa Suscríbete así que llevamos a los 15 millones por favor Cuando estabas en tus días en el colegio Paren ¿Qué? ¿Qué es de casualidad? Una ¿Una qué? Una No entiendo qué cosa Dice que son así que van acá Ah no a mí todavía no me vi Emi ¿Qué pasó? Tienes una toallita ¿Que si tengo una toallita? Sí tomar Ay pero ¿qué tiene de malo? Si es lo más normal del mundo Profe Sí decime ¿Puedo ir al baño? No chicos recién fue al recreo Además van al baño para perder tiempo de la clase No profe pero es porque me ¿De qué? Estoy en mis días ¿En tus qué? Necesito ponérmela Ah estás en tus días y necesitas ir al baño para cambiarte la toallita Sí anda El día de hoy voy a hacer paletitas de Peppa Pig Con chocolate blanco, negro y decoraciones Uy me muero Vamos a la cocina Tienen en bloques Tienen esta más grande en negro Se está derritiendo raro Esto me confunde y es a baño María Microdondos Lavando porque siempre hay genicos Listo Ay no Hay unos gozos negros creo que es porque se me quemó Acá no prometemos nada Este quedó más líquido La idea en el primero es hacer así como un marmolado Y después tuve que rellenar toda la... Lo que sería la palita Me recostó Y en este era mitad y mitad ¿Por qué? Porque lo decidí yo Y ahora a la heladera No los tengo listos así que vamos a sacarlos Este es el primero Sin que se me caiga la helada esto ¡No! Vamos a aplicar esto que parecería ser glase rosa Horrible quedó Esto está enojada Así es como quedaron Creo que ahora voy a probar este Muy bueno Y este a ver qué tal esta salsa que la hace Chófer, chófer, apures el motor Que en esta cafetera nos morimos de calor Siempre lo dije Chófer, chófer, apures el motor Que en esta cafetera nos morimos de calor Qué frío, chófer Ahora jódanse Chófer, acá hace mucho frío Le pedimos por favor que le maje un poquito Pero esto tiene canción para todo Chófer, acá hace mucho frío Niño, por favor No me rompan más la mente Porque voy a chocar el micro Y se van a quedar sin nietes No me besa Es malísimo para las rimas ¿Cómo? Sí es genial Igual mejor porque ya no se nos van a carear La que tenía novio nuevo ¿Cómo está? ¿Con mi novio? Ay, bien ¿Eh? ¿Tenés novio? Ah, pensé que me preguntabas Cómo estaba con mi novio Sí, venga ¿Quién es? Ah, Juan No, ni en a ese, no Gonzalo Ay, no, ese es más lento Valentín ¿Qué? No Ay, por favor Bueno, qué sé yo ¿Es de acá? No, 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 no es de acá Va a otra escuela ¿Y qué lo ves después del colegio? Claro Ay, no lo puedo hacer Y, eh, ¿cuánto mide? Creo que uno se creerá Ay, sí, te juro Es hermosa nuestra relación Cocinamos juntos Tenemos un hijo ¿Qué? En Brockhaven, nena ¿Es un novio de Roblox? Y sí Si acaso Todos un par de imágros Ay, no Encontré esto Y me lo compré ¿Qué es? Exactamente, no sé Supuestamente es para hacer Tus propios helados Como pueden ver Vienen cositos para muffins Un cupcake Copitas y vasito Vamos a abrirlo Ay Era obvio Esta sería la pasta Y decoraciones ¿Con los dientes? ¡No! ¿Lo intentaste abrir con los dientes? No lo hagan ¿Qué es violeta? Vamos a hacer nuestro primer muffin Truqui Ay, truqui Está re peor Ay, aquí No What the fuck Todo lo hice bien Pero quedó mal Por alguna razón Bueno, al parecer me re trolearon Porque esto no se abre No sé por qué lo pusieron acá Si me figa Como el culo La parte más emocionante Es copita Me encanta Tendría que quedar como un heladito Ahí Bien, bien ¿Qué es esto? Un rábado Ahora la primer decoración Que las voy a separar por color Y bueno, esto me sigue troleando Multicolor No, no Hermoso Y me va a caer todo Bueno Estoy tierna Chin, chin Y ahora esto se puede comer Uno Y Esto no sirve de nada Pero sí fue como fiesta Y si me lo como igual La compañera que iba a cumplir 15 Eh, ¿quieres ser mi amiga? Chinati Ay, paren, paren ¿Querés ser mi amiga? ¿Querés ser mi amiga? Sí 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 Me dijeron que dentro de poco cumplís 15 Sí, voy a cumplir 15 ¿Y cómo lo vas a festejar? ¿Un viaje o...? Fiesta Eh, un viaje No, no sé fiesta, es mejor Te estoy cargando, obvio Voy a hacer fiesta Ah, claro Bueno, espero que hayan disfrutado De esta fiesta increíble Y que la hayan pasado muy lindo Mañana la vemos en el colegio Amigos ¿Qué les pareció mi fiesta de ayer? ¿Amigos? ¿Me usaron? ¡No! Te aburra del salón Te toca con Natalia Bueno, mira Si querés Yo hago el punto 1, 2, 3 y 4 Y vos Pones los puntitos finales Eh, no Yo voy a escribir más puntos que vos Son puntos finales El puntito Ah, claro Dejame todo el trabajo a mí ¿Vos no pones ningún punto? Ay, ¿hay alguien ahí? ¿Eh? Ya sé Vos pones los integrantes del grupo, ¿sí? Así yo me encargo de que todo el resto salga perfecto Bueno, está bien, dale Eh, Jarmin No tengo tu trabajo ¿Qué? No sé Acá tengo uno Que no tiene nombre Solamente dice integrantes del grupo Carola la piojosa y el enitis conjuntivitis Toma 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 Toma, pendejo ¿Y vos quién sos? No, ¿vos quién sos? Yo soy Carola Yo soy el enitis Toma, vas a ver ¿El enitis cuánto? El enitis conjuntivitis ¿Y vos, Carola, qué? La piojosa Solo puede ver una mala acá Sí Toma Me pica, me pica Ay, mi ojo No puedo abrir Toma, te lo vuelvo Es horrible como vos Y yo también Es totalmente asqueroso como vos Solo puede quedar una de nosotras La que más contagia al mundo Es la que se va a quedar con el puesto Dale Los piojos se multiplican Y las lagañas se pegan ¿Tú es que para labio? ¿Cómo te fag? Saffinon Tóxico Eso quiere decir que no es tóxico Así que vamos Voy a leer las instrucciones Ok Abrir la boca en posición A Ok Y poner agua Ok, ya entendí Lo único que espero es que esto quede bien Porque yo después tengo una cita ¿Qué dicen ustedes? Se enamorará Esto no me entra Lo tengo que recortar Ahí trae las líneas por donde habría que recortar Lo voy a medir Tengo pasta Vamos a empezar con el de abajo Vamos a empezar con el de abajo Le saqué el papelito Tengo que dejar Hay que esperar con estos segundos Nooo Vamos con el de arriba ¿Qué dicen que? Levantaré con esto Ay, qué burla Me río sola No está mal Pero es como que Las puntas no saben como para dónde ir What the fuck Igual me gusta No quedó mal Se hace como una burbuja Pero siento que si sos tipo Una super estrella Momento Evento Amada a todas las lich Queda como lor Sé que había más diseños Así que si este video tiene apoyo Los pruebo Y ahora vení acá y dame un besote El día de hoy les voy a mostrar cosas Que me regalaron ustedes En mi perfil ya hay un video así Y como tuvo apoyo Voy a hacer la segunda parte Vamos a empezar por esta pulserita Tiene tierna O sea, tiene ahí una lunita Y esto se ajusta Y se desajusta Después esta que me falta ajustarla Acá bien Porque en realidad se me desajustó Y la ajusté así como Como puede como para que no se me pierda La estrellita Después un chocolatito Pero como acabo de llegar Todavía no lo probé Si me muero después de este video Significa que fue el chocolate Y después este dibujito No sé, creo que tengo la cara Como con agua ¿Será? No sé si soy yo Pero bueno Nada, está lindo Está tierno Yo soy de Argentina, Buenos Aires Y estos regalos Fueron de gente de Paraná Pero el que les voy a mostrar ahora Fue cerca de Buenos Aires Y me da un poco de gracia Es un collar Con un chupete Acá se le dice Pero lo más gracioso Y lo lavé Ahí creo que se llega a ver Es que está mordido Pero me dio tornura Así que lo lavé Y me lo quedé Spoiler En agosto me voy a México Así que puedo hacer La tercera parte ahí Like y suscríbete Para más videos así ¿Crees que anote tu nombre En mi pared? En el anterior video Dije que comenten Sus usuarios 73.000 comentarios Entrarán Y 63.000 comentarios En YouTube Primero que todo Obvio pegué sus dibujitos YouTube En el medio TikTok Voy a anotar a Emma Claramente no me seguía No me des Enviar Ya está Las cosas hay que superarlas La siguiente Esto de verdad es muy triste Camila poneme tu apellido Voy a ver cuántas Camilas En el mundo hay 520.739 No creo que se confunda Con otra Camila No en serio Por favor Pongan su nombre De usuario Si haces el mío Nueva seguidora Y si no No ¿Cómo? Agostina 5A Ahí te anoté Esta en la escuela Debe ser brava Después de tanto anotar La verdad es que me empezó A doler la mano Si comentaste tu nombre De TikTok Debería estar acá Pausalo Y si no acá En YouTube anoté estos Porque me ponían sus nombres Ponganme sus usuarios Ahora que me doy cuenta Qué pasó acá Voy a seguir anotando después Porque me cansé un poco No se olviden que para estar Me tienen que seguir Y comentar su usuario Los veo en mi pared Hoy Después de 19 años que tengo Voy a hacer arena genética Nunca la hice Porque nunca tenía arena Pero nunca pensé en la plaza Para esto vamos a necesitar Arena Detergente Cualquiera Y si querés colorante Y también dicen que es mejor Con fécula de maíz No tengo fécula de maíz Detergente Una vez que ya está Lo vamos a poner a cucharadas Poquitas E ir revolviendo Para ver si ya está Ojo que te podés pasar Yo le voy a poner harina Le agregué un poco más de detergente Me pasé Le tuve que agregar más harina Ya la tenemos A ver Y suscríbete si estás en contra De las personas que dicen Vayan a ver la parte 2 Para ver el resultado Ay No eran vacaciones Y no veías más al que te gustaba Ay no lo voy a ver más Hasta el año que viene Mejor Si es insoportable No Esa la termina Es tan tonto Tan inteligente Ay no por favor Mira Fernando Un escuche de cerebro El que te falta Ay gracias ¿Ves? ¿Qué te pasa? Lo querés conquistar Ay no por favor Siempre igual Y vale Tengo que decir que me gusta Y anda No No le voy a decir Bueno no le digas Ay otro año más Fernando te quería decir Que me gustas Y también me gusta Tu inteligencia Enviar ¿Qué? Natalia perdón Pero a mi me gusta Emma Emma Chas Voy a jugar Roblox Con ustedes Después de que tanto Me lo pidieron Este es mi usuario Así que lo que tienen que hacer Es agregarme como amiga Y si se portaron bien En su casa con sus padres Los voy a aceptar Padres Si sus hijos no se portaron bien Delátenlos Y ustedes van a elegir Donde quieren que sea la sala Y la más pedida Va a ser la ganadora Obviamente es una sala privada Que solo a los que acepté Van a poder ingresar Y el nombre va a ser Natupu Goldi Jojo Muy original por suerte Esto lo voy a hacer El martes 10 de octubre Así que hasta esa fecha Tienen tiempo de agregarme como amiga No me dejen sola No Avísenme por Instagram Que me mandaron la solicitud Porque creo que la sala Tiene mínimo de capacidad Pero si me mandan un mensaje por ahí Y encima me siguen Van a tener prioridad Y obvio agreguen cosas que quieren que hagamos ese día ¡Nos espero! Mira la que queman las canciones nuevas ¿Y esa? Es una nueva ¿No la escuchaste? Ah, no Sí, mira esta parte Pero mira cómo suena Bueno, sí, ya entendí Y mira esta parte Esperá De nuevo Sí, está buena Ay, no Viste que está buenísima Pero ¿sabés quién la hizo? No, ¿quién? ¡Soph! La influyente de Samsung ¿Qué? ¿Una influencer virtual? Sí, viste No parece Ay, bueno Bueno, ahora la canción entera La compañera que se medicaba ¿Tenés agua? Sí, ¿por qué? Porque me tengo que tomar un medicamento ¿Tomás pastillas? Obvio Ya no tomo más en ese vasito para niños ¡Qué cool! Yo la última vez que intenté ¡Má! ¡No me pasa la pastilla! ¡Sí, que acá es! ¡Ya tengo un sacudo! ¡Qué escalofriante! Ah, no Yo ya tomo pastillas Bueno, ¿me das agua? No, mi mamá no me deja ¿Dónde es cagar? También me la puedo tomar sin agua Frutas Detrás de escenas del video de las Pascuas Bueno, acá me fui pintando la cara Para parecer a un conejo Y bueno, un poco detrás de escenas Es que esta no es pintura blanca para cara Sino que es pintura para tela Espero que no me pase nada Mi papá pasó por al lado mío Y no se dio cuenta Hasta que dijo ¿Qué? ¿Pero qué te pusiste? O sea, observen cómo mi papá se va Y mira cómo diciendo Esta vino falla Bueno, acá mi papá se iba a trabajar Y no sabía dónde saludarme Y como no me saludó Lo intenté manchar de blanco Pero no pude ¡Ah! A esta parte me da mucha risa ¡Ay, me desdientes! Concentración Depende a qué llame ¡Ay, por favor, qué horror! ¿Me tengo que comprar pintura para la cara? Sí Porque esto es pintura para tela Espero que salga ¡Ay, no! Y bueno, ahora voy a grabar el otro personaje Así que vamos El segundo personaje lo grabé más fácil Porque era más sencillo Así que si les gustó No olviden de darle like Así va más detrás de escenas Que comía mucho en la casa de su amiga ¡Me encanta el topo choclos! ¡Ay, sí, amiga! Toma un mate Gracias ¿Y eso? ¡Ah, no, nada! ¡Pará! ¿Tenés hambre? ¿Qué? ¡No, no, no! Esta se está cagando A mí no me jodas ¿Se habrá dado cuenta que me estoy cagando? ¡Ay, espero que no! Debe pensar que yo estoy pensando que ella se está cagando Amiga, paso al baño No, no, para El baño está tapado No, sí, pero para lavarme las manos Ah, sí, pasá Amiga, ¿me pasás mi mochila? Sí, toma Gracias Eso y la caca Nunca más ¡No, chismes! ¿Qué? ¿A cuánto? Y mira, mamita Depende cuál A ver si querés el de la morra de los plumones Te sale 20 dólares ¿Tienes el de ella? Sí ¿Y qué? ¿Cuál más? Por ejemplo, el de Carola de Piojosa Ese te sale 30 dólares por aquí Viste que está mascotizada ¿Cómo sé que son de verdad? Solo te voy a decir que le puse grabadoras a todas No Para ¿Del mío tenés? Obvio Hay que facturar acá ¿Y cuánto está? Tu chismera Y 0,5 dólares ¡Ey! ¿Tampoco valgo? Y mira, querida Yo aumento Depende de la demanda ¿Y si te pago 10 ¿Lo borrás de la lista? Bueno, dale Tomá Perfecto ¿Y cuál era? Que te arrancás la suña de los pies con la boca ¡Ay! Menos mal que lo borré Gracias ¡Chao! Eso lo saben todos Por favor, salí de tanto Vendo chisme ¡Tenemos fritos! ¿Qué? Sí, así como escucharon En teoría esto debería ser como la sartén Y del otro lado, como pueden ver, tiene un sobre Y acá se saca la espátula ¿Qué es esto? Me quiero morir todavía Es como líquido ¿Por qué? Es como una burbuja ¿Ven? ¿Por qué hago estas cosas? Esto tiene un problema muy feo Ahora baja, dale Baja poco Si no, no te pruebo Bájala ¡No! Por mala suerte tenemos otro Lo humoso Por favor, no No, no, no Parece como que se está cocinando Claro Por favor, no quiero Quiero, no quiero Esto es un completo asco Ay, no Gente, si yo Me he callado Si yo llego a quedar sin vida después de esto Díganle a mi papá que lo amo Y a mi hermana que no se quede con mi ropa, ¿ok? Esto parece como un yogur Y esto la verdad es muy rico Porque es el coso que hace Creo que lo que más me dio asco de esto Es la textura Bien, como voy a tener que limpiar Lo único que espero es que después no me duela la panza Voy a intentar recrear a mi papá Y después, obvio, cuando venga se lo voy a mostrar Primero todo el cuerpo y después a pintarlo ¿Qué? La cabeza Hice la cabeza muy grande Algo va queriendo No Para el pelo le voy a ir haciendo estas cositas así Y papo se tiene que cortar el pelo Algo quedó, ahora lo voy a pintar Ahora los ojos y después la remera Ahí le marqué como para saber dónde pintar Soy yo o se parece más a un Roblox Últimos detalles Enojado porque papo siempre está enojado Ahí está Listo, y ahora a esperar que venga Como no me aguanté le mando un mensaje Y papusco, ¿cuándo venís? Estoy buscando el guapo y casi nada O sea que estaba abajo de mi casa Relaja la raja, mijo O sea, ya venís Y un jijí Vamos a detallar Así que después de esperar, esperar Y esperar, y esperar Y tenía todo sucio Me puse a ordenar Hasta que llegó papo ¿Adiviná? ¿Quién es? ¿Yo? Sí, a ver, ponete Ponete así A ver si se parece Son iguales Ah, son más morocho Soy adoptada Vendo uñas postizas ¿Cuánto? Cada uña está 100 pesos Ay, pero tengo 10 uñas Y sí, nena Claro, serían En mil Ay, bueno, toma Me encantaron Gracias De nada Ay Vendo uñas postizas Uy, ¿y ahora? Fui al baño y mirá cómo me quedó Solicito un reembolso Pero nena, ¿qué reembolso? Si yo no te cagué arriba de las uñas Sí, pero me tendrías que haber explicado ¿Explicarte cómo limpiarte? No, mirá Lo único que puedo hacer Es cambiarte la uña Y sí, mínimo No, pará Son 200 pesos por uña nueva agregada Más 300 pesos el service Más pagarme las uñas Que me estás manchando ¿Qué? Sos una estafadora Bueno, si te gusta más el color marrón Que el amarillo Déjatelo así Ni se te ocurra Uy, estoy perdiendo todas mis ventas Vení Ay ¿Qué me hiciste? En el mundo hay dos tipos de personas Persona número uno Quiero cambiar de color Ay, se me sució el agua Voy a tener que cambiarla Y ahora, a guardarla Persona número dos ¿Qué color lo quiero? Esto en realidad es así Así se activan todas las acuarelas Uy Rojo Mojo el rojo Voila Una obra de arte Dale like si sos uno Y suscríbete si sos vos Amiga de la skin care ¿Vas al colegio? Eh, sí, obvio ¿A qué hora salís? Ahora, en cinco Garra de Whitney Para ir al colegio Estoy re apurada Me quedan cinco minutos Esta piba debe estar grabando TikTok Primero me voy a poner este serum Que No me queda más Pero bueno Yo saco lo restante Yo salgo Y esta crema Que no sé Se la robé a mi mamá Espero que no sea anti-age Listo amiga Ya estoy saliendo Amiga Son las cuatro de la tarde ¿Ya? Sí ¿Ya? Ya terminó el colegio ¿Qué? ¿Me estás cargando? Pero ¿cómo te voy a estar cargando? Mirá la hora La que se quedó cargando Y no viniste más Fuiste vos Uy Por lo menos grabé un video Cuando el primer día de clases No tenías la escarapela ¿Cómo se te va a olvidar la escarapela? Por lo importante que es el país Uy profe Perdón Me lo olvidé ¿Y lo olvidaste? ¿Y lo olvidaste? Listo Te vas del colegio Y cuando te acordás volvés Bueno ¿Sabes qué? Me voy Buen día profe Mirá Me acordé de la escarapela Bueno Siéntate Bueno chicos El día de hoy Natalia ¿No tenés de nuevo la escarapela? Lo que pasa profe Es que la escarapela es vida Representa mucho Y yo creo que hasta se pudo ir caminando Pero vos me estás tomando el pelo Relájese Siéntese profe Si me voy a relajar Sentándome Y poniéndote una nota Tampoco creo que llegue mucho Uy Uy Mi traste Tras de escena del video del yeso Lo primero que hice con este outfit divino que ven acá Puedo agarrar los materiales Pero Reemplacé el papel del baño por el de la cocina Porque si no mi papá me va a matar Para el yeso corté una botella Le fui mandando plasticola Y pegando papel Y así como un millón de veces Para que quede horrible El día siguiente seguí Y secador porque había que escribirlo Y quedó muy mal Y le mandé una caperita como para tapar Bueno ahí yo lo empecé a grabar Estoy peleando conmigo misma Lamento desilusionarnos pero le pego al aire Y después me empecé a pintar el brazo con pintura blanca No sé si esto es así Pero mi hermana cuando se quebró el brazo Se sacó el yeso y tenía todo el brazo blanco Bueno volviendo al video me lavé el brazo Y seguí con el otro personaje Acá hice la super firma de Emma Y acá recibo el golpe No morí Y por último recorté el yeso para ponerlo en el piso Y... Fiii Like y hago más detrás de escenas Voy a intentar hacerme un disfraz de Halloween Como nadie sabe Porque me hackearon mi Facebook de cuando yo era chiquita Y ahora por alguna extraña razón me llamo Amitsao Yo era fan de los zombies Y hoy voy a recrear ese maquillaje Nada de latex El papel higiénico de plasticola Básicamente un engrudo Una capa de plasticola Y yo después a la noche me hago la skin care Lo hacemos más finito Y vamos pegando Y ahora hay que dejar secar Siguiente capa de plasticola Siguiente capa de papel No sé qué estoy haciendo con mi vida Cada día me sorprendo más La idea es secar entre capa y capa Ahora que no puedo hablar A maquillo Ahí me fui poniendo base Y el contorno a los bordes Un poquito de polvo Y rojo Ok y ahora Qué impresión Lo vamos abriendo Pintamos también la parte de adentro Lo vas a acabar de levantar Y ahora la sangre Témpera No me bajen el video por favor Lo que hacía también era ponerle negro porque No sé por qué Creo que quedaba bien Sí Queda mejor Y así quedó Así que si no tenías disfraz para Halloween Podés hacer este Aunque bueno le falta perfeccionar Ni hablar de que no podés abrir la boca Lo bueno es que Sale fácil Y si alguien sabe cómo recuperar una cuenta de Facebook Que me hackeó una asiática Que me ayude Si yo hago más jueguitos que vos En tres oportunidades Te tengo un reto Y si yo hago más jueguitos que vos En tres oportunidades Yo te tengo un reto Vamos Yo hice trece Un dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete No Nueve Diez Oye Seis ¿Qué te voy a hacer? Sancho Sancho Dos Tres Dos Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Uno Dos Tres Cuatro Bueno Mi reto para él era disfrazarse Pero decime cuál era tu reto para mí Llenarme la cabeza de plasticola ¿Qué? ¡No! ¡Ay! ¡No! No, no, levante la cabeza ¡Ay, mamá! ¡Me está desviendo la cara! ¡Ah! ¡Suscribete para la revancha! ¿Qué es lo peor que podría pasar Si me como unos doritos? En fin Nada Estos momentos No comería Nada ¡A comer! ¡Ay! ¡Ay, que comer! Igual, mamá, yo no tengo mucha hambre ¿Pero cómo? Si me dijiste que estabas muerta de hambre Pero es que se me fue un poco ¡Comes igual! Mamá, no puedo más ¿Pero por qué? ¿No te gustó? Sí, me encantó Pero... ¿Te das cuenta? Yo estoy trabajando como una esclava todo el tiempo Y encima hago la comida Y vos no querés comerla ¡Qué falta! ¡No, mamá! ¡Es que comidoritos! ¡Hace de comer! Estaba lo más tranquila caminando hasta que me sonó el timbre Sí, gente, me pedí una pantalla verde Así que la voy a abrir y la voy a probar con ustedes Perdón, sigamos Así que la voy a probar con ustedes Y de paso voy a probar un truco que viene a internet Me salió muy bien O no, comentenle en sus comentarios Y venía con estos ganchos What the fuck? Así que la voy a colocar Me está costando un montón Ya sé cómo hacer Sí, 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 sí Quedo en medio como el culo Miren, parece que a mi gato le encantó Una nueva compra ¡No! ¡No! ¡Ya verán! ¡De nuevo! Somos un equipo Cuando hay que trabajar Hora de probar Natalia, en vez de quedar bien, da miedo Nunca más vuelvo a comprar por internet ¿Nos cambiamos de lugar? Pero Carla, estamos al lado Sí, pero siempre nos sentamos iguales Quiero cambiar un poco No, no, además se va a dar cuenta Ay, pero por favor, si estamos al lado Bueno, dale, está bien Bueno, chicos ¡Hay alguien acá! ¡Que se cambió de lugar! ¿Qué? ¡Puede ser que se cambió de lugar! ¡Nadie sabe de quién estoy hablando! ¡Carla y Vanessa! ¡Pero tiran la mesa por la cabeza! ¡No me pidió un puente! Me voy a quedar sin trabajo ¡Pero no se cambien nunca más! ¡Pero estamos al lado! ¡No cambien nada! Llegó un paquete Si vieron este video, saben que en mi cumpleaños Me habían dicho que había llegado un paquete Pero pensé que era broma Porque la única persona que podría llegar a ser Es mi hermana, pero está en Italia Y definitivamente era ella Así que un día me decían sacar un pasaje Y había llegado el día Y era un viaje muy, pero muy largo Y con escalas Y después de casi morir Bajé del segundo avión y me tomé un tren Bienvenuti a bordo Después otro tren que da igual al Expresso Polar No daba más del aburrimiento Y cuando bajé le estaba preguntando algo a una chica Cuando de repente me saltó un mono atrás Sí, esta que ven acá soy yo Y este mono rubio a mi hermana La mujer con la que estaba hablando Que se asustó Fuera de Jodas fue un momento hermoso Que esperaba hace mucho tiempo Las personas que tienen un familiar En otro país me van a entender Y les doy gracias a ustedes Porque gracias a que ustedes me ven Tuve la bendición de poder sacarme un pasaje Y ir a ver a mi hermana Y obviamente más adelante Va a haber un vlog largo en mi canal de YouTube Cuando acompañabas a tu madre a comprar Sí, te pido dos plantas de lechuga Llegamos La presión sube Gracias, vamos Hace pasos de Lynn Yo le doy hielo a mi cuello A la amiga ¿No te da vergüenza? Dos mil Para estarlo en el... No Ok Vamos Nadie me dice nada Porque hago siempre lo que quiero ¿Todos alguna vez hicimos esto? Qué aburrimiento Ya sé Sábanas Y está Y está salida Es momento de reparar Hay que girar Y aclarar Somos un equipo Cuando hay que trabajar Corta mi dedo Marilla ya Sujeta y tuerce Simple en verdad Cada uno tiene su especialidad Trabajamos juntos Everybody Por fin Es como una casa Natalia, ¿dónde está toda la sábana? Eso Se, se, se tosió Natalia Esta casa es muy grosa ¿Qué? Voy a limpiar la casa La casa es una mugre Nadie la limpia La sirvienta acá Soy yo Vos tranqui Quedate durmiendo A ver ¡Apagar eso! Natalia Natalia Si yo no limpio Nadie limpia Ay, por favor Que termine Que termine Que termine Listo, ya terminé No fue tan malo A ver Las nubes Las nubes también forman parte del paisaje Fuiste tú Ay, por favor No puede ser No puede ser No puede ser Resulta que yo estoy caminando Y veo que venden un huevo O sea, ven Ahora no se ve tanto la yema Pero antes sí Resulta que es un huevo No sé si es un slime de huevo Por un lado digo ¿A quién se le puede ocurrir vender un slime de huevo? Y por otro lado digo Yo lo compro Así que necesito abrirlo con ustedes A ver ¿Qué onda? Tienen una cinta Vamos a ver Bueno Quedó ahí el huevo Ah, claro Es un huevo No, no Yo me recibo Yo me recibo O sea, claro Cuando Ah Cuando lo sacaste Y para No es una yema Es un disco Vamos a hacerlo bien A ver Dale Metete ahí huevo Ahí está En el mundo hay distintas borras de papel Para ellas es todo Papel, papel, papel y papel Vamos con la número uno La de las uñas Esta es una clásica Además porque las uñas fueron evolucionando Primero eran pedazos de papel pintado Después con los blancos Con los blancos decorados Y después con los XXL Número dos La de los squishies Ella tiene una colección inmensa Tiene comida, 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 comida y comida Bueno, en realidad aderezo También de refresco Y si su mamá la dejaría Usaría todo esto de almohada Número tres Una de estas cosas raros que no sé cómo se llaman Pero su hobby favorito es morder todo Se muerde el pelo y hasta muerde lápices Hasta que lo guarda mal Lo aboya, lo tira a la basura Y hace otro nudo Cuarto y último La que hace Blinkbar Ella guarda todo ahí adentro Normalmente pertenece a todo el grupo de las muerdas del papel Porque en su paquete guardan uñas, squishies Y este cosa raro también El hobby favorito de ellas es autoconvencerte De no saber lo que hay adentro De una sorpresa Suscribite si sos una de estas Carola La Piojosa se vuelve famosa Hola, muy buenas tardes TV Pública Les informamos que el día de hoy Hay una noticia terrible La ciudad está contaminada Con una peste De una persona llamada Carola La Piojosa Una niña que va contagiando piojos Por doquier Adelante los testimonios Yo ya no aguanto Estoy cocinando y los piojos miman en los platos Saltaré como patio por su casa Estoy hace 10 días con delitos Yo ya no puedo más Yo soy taxista Y los piojos se me pegan en el vidrio y lo veo Y voy a chocar, voy a hacer un accidente Yo estoy acá en Italia y es una peste terrible Por favor, hagan algo Debido a esto el gobierno decidió tomar una acción Que sería tirar raid por toda la ciudad Ay, por favor ¿Qué es esa estupidez? Mandaríamos a la mayoría de los piojos Pero lo que no saben acá Es que yo Tené un imperio Adelante Más tarde les vamos a informar a la siguiente ¿Sí? Que hay una contaminación de piojos en el estudio No puede ser Amor, estoy preparando No hay más Yo no estoy preparado Bueno, eh Andar al hospital Eh, digo Eh, vamos Ay, quiero que sea vive Tengo un nombre ¿Qué hice? Me he comprado para comer Marido de Clara Señora, su marido no está Che, ¿qué onda? A ver, tocá la puerta Si anhelo Si no, no quiero ¿Por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? Ah, el marido de Clara Lo estaba buscando Pero bueno, veo que está comiendo Una tarta de atún Y salieron quintillizos Y bueno Lo que pasa es a Doc Y yo le explico Yo tengo un re cañón Bueno, a ver si le pegás una lavadita a tu cañón Tus hijos salieron morochos Y vos sos blanco ¡Claro! Cuando tu mamá era demasiado buena Bueno, chao No vuelen, esperá ¿Querés venir a mi casa? Eh, le tengo que preguntar a mi mamá Creo que te puedo ir a buscar No, mamá, yo creo que Sí, obvio, andá Ay, qué divertido ¿Te querés quedar a dormir? Le tengo que preguntar a mi mamá Pero la verdad es que no creo que Preguntale, pregúntale Llámala, llámala, llámala Sí, ahora la llamo Esperá que voy a hacer algo Má, escuchá Ahora te voy a llamar Y te voy a preguntar Si me puedo quedar a dormir Por favor, contesta que no Porque no quiero quedarme Léelo Hola, ma Hola, hija ¿Pasó algo? No, te quería preguntar Si me podía quedar a dormir Ah, yo pensé que vos no querías Pero sí, obvio Te dejo Un novio nuevo, Gonzalo Vas a ser mío Sí, o sí Bueno, faltan dos horitas para comer ¿Sí? ¿Qué? Ay, querida No me asustes Así, ¿qué pasó? Es que necesito comerme Mis doce uvas Para que sea mi novio Por favor ¿Y cómo? ¿Y? Las uvas son postre Ay, yo recuerdo Cuando era como vos Ya sé ¿Vamos a comer más rápido? No Si querés conquistar a un chico Puedes hacerle un video a Vivacut A ver cómo Entrás a Vivacut Buscás las plantillas que quieras Y acá le pones tus fotitos Ay, sí Lo voy a hacer Niños Listo Así quedó, mirá Ay, me encanta ¿Y la persona qué? ¿Se lo hiciste dónde quedó? Ah, me pedí Porque tenía 50 videos De chicas distintas ¿Qué? Bueno, chao, ma Me voy ¿Qué? ¿Cómo y short? No vas a ir así Ponete Este, 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 este y este Ay, no, ma No me puedo ni mover ¿Y para qué te necesitas mover? ¿Y para caminar? A ver, camina No, caminas bien Y pero tampoco puedo jugar al poliladro Parezco un canelón Ay, pero un canelón lindo Ya sé ¡Otoño! Ay, ¿qué? ¿Qué haces con medias transparentes? ¿Crees que te va a dar una hipotermia? Ay, no, 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 no No son medias transparentes Parecen, pero en realidad son para el frío Porque adentro tienen peluchitos Y son súper abrigadas, mirá ¿Y de dónde son? Ajá Definedstore.ba Y encima tienen talla en el S al XXM Igual no te dejo ¡No! Ahora que ya está en el colegio ¿Dónde están? Y tiene otras color marrón A verlas por dentro Me las voy a poner para trabajar Ay, pero qué coquetas Cuando le enviabas una carta de amor a la persona que te gustaba Se la pasas a Lautaro Pero no la leas, eh Eh, eh, eh Lautaro, tomá ¿Y esto? ¿Qué carajo es? Hola Lautaro, soy Natalia Querés ser mi novio Carita sonriendo Pero nunca hablamos Me está pidiendo por papelito Bueno Sí ¿Se la pasas a Natalia? No la leas Y dame Dame, 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 dame Sí, tranquila Tomá Me dijo que sí Y la rosa ¿No lo compraste? No ¿Cómo no vas a entregar arroz a nuestra boda? No separamos Cancelé todo, me voy ¿Y la comida? El 31 de agosto ya me vuelvo a Argentina Y es que acá la pasé muy bien Pude saltar en mi cama Cosa que en mi casa no me deja Hasta jugué con mi vecino Choco, choco, la, la Choco, choco, tete Y todos me decían que era hora de ir Pero no quería Así que fui corriendo y me agarré de la baranda Pero venían a buscarme Así que grité y me agarré con todas mis fuerzas Y acepté que me tengo que ir Pero recordemos los lindos momentos Como por ejemplo cuando pisé caca O cuando Peppa Pig se cayó del avión O cuando me puse de nombre Mónica Galindo en un karaoke Mónica Galito Mónica Galindo No los veo O como cuando estaba grabando un video y me caí de verdad No, mentira Hablando en serio hice cosas increíbles Como por ejemplo ir a los Kid Choice Awards Ir a eventos de YouTube Shorts Eventos de HBO Todo esto se los debo a Dios y a ustedes Gracias por seguirme, los amo Y vengan para acá que les voy a dar un besote bien grande Carola la piojosa muy triste Carola, ¿qué pasó? Nada Otra vez con tus piojos ¡Son mis hijos! Querida, yo no soy abuela de sus engendros Tras que estaban palabras del peor Bueno, perdón Pero ¿por qué estás mal? Porque se terminó el colegio y no se pueden reproducir Si mis hijos están mal, yo estoy mal Si mi hija está mal porque sus hijos están mal Entonces yo estoy mal Bueno, no sé Carola Si querés vamos al parque Bueno Gracias Hola nena, ¿quieres ser mi amiga? Eh, no Mejor así sos mi enemiga Señora, limpia de la cabeza a su hija, ¿quieres? ¿Qué te metes con mi mamá? Vos estás bien, toma Ay, no Ay, no Carola, vamos siempre igual Pará, pará, pará Vayan, 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 los amo Chao Y suscríbanse para que sigamos dominando el mundo Uñas de papel versus uñas de plastilina What the fuck ¿Qué es? Es una copia barata Barata no en todo caso más cara Porque la plastilina sale más cara que una hoja de papel mugrosa ¿Mugrosa? ¿Mugrosa es esa plastilina que la amasás hasta después de ir al baño? Pero la mía tiene color Ah, se di tono color sorete Y la tuya es color blanco Además eso no es una uña, es un cono Ah, ¿un cono? Vos tenés la cara como un cono ¿Es un insulto? Porque estarías insultando a tus uñas aburridas sin color Para tu información las puedo pintar y son firmes Las tuyas son blandas Te rajas la nalga y se aplastaron Ah, si la plastilina es blanda no debería dolerte ¿Qué? Ah, ups, ganaron Reaccionando a mis videos cortos viejos parte 2 Porque se suscribieron ahora tengo que hacer la parte 2 Es mi peor pesadilla Vamos Ok, el primero dice Cuando mi perro se lame el asterisco El culete Y después me da un beso en la boca Somos de dos cochinas marranas Juntadas por el destino Y si vos alguna vez lo hiciste sos una cochina marrana como yo Segundo No tiene texto No No ¿Qué haces? Esto es otro extremo Natalia No solo quedas cringe Sino quedas a Y el tercero me lo acuerdo Y estuve a punto de no mostrarlo Even after three times Even after three times Even after me ¿Qué carajo te pasa? Espero que no se suscriban Así no tengo que seguir con esto Cuando tu compañera de banco Se excedía de su lugar Bueno alumnos El día de hoy les voy a traer un trabajito Que tienen que hacer ahora en clase ¿Sí? Basta Hagamos una niña con lápiz por la mitad Arde ¿Por qué? Y porque te estás pasando de mi lugar Bueno dale No, pero vos tenés más lugar Ahí Bueno dale ¿Se puede saber quién de las dos escribió la mesa? Natalia en tu casa también escribís las mesas ¿Cómo hacer caca falsa? No sé que es este video Pero si lo estás viendo es porque te interesa ¿Acaso te gusta la caca? Lo primero que vamos a necesitar Es este cartón que viene en el papel higiénico O en el papel de rollo Cuando se gaste o no quieren ver Cómo va a reaccionar su mamá El primer paso Y el último Es Mojarlo Atención Es muy difícil hacerlo Hay que prender la canilla Y bueno A invocarle bien Y nada A ver esto no es mucha ciencia Hay que mojarlo Después mojarlo Mojarlo Después como que lo vas abriendo ¿Viste? Y cada vez se va volviendo más blando Y cuando está por deshacerse todo Lo empiezas a apretar Y a apretar Y a apretar Y a apretar más fuerte Hasta que se parezca a una caca Y como resultado final Tenemos a la caca Lo único que te recomiendo Es que no se lo hagas a tus padres Te van a pegar con la chancla Después de que llegue a México Lo único que pienso es Ay Natalia el picante Hasta que no me di las consecuencias Sacando eso Ustedes se preguntarán Nati ¿Dónde estás alojada? En el barrio chino Sí No sé por qué Y esto es 24-7 En unos días ya voy para Cancún Y miren lo que es mi valija Natalia no queremos pagar exceso de equipaje Así que voy a hacer todo lo posible Para que cierre y para que pese poco Y cerró A medias Espero que no pese más de 25 kilos Fiesta de disfraces Peppa Pig Esa misma Feliz cumpleaños Gracias ¿Te disfraces de un piojo de Carola? Sí Soy Elvis Me encantas ¿Y? ¿Qué? ¿Y tu disfraz? Me disfracé de yo misma Suscríbete si conoces a alguien así ¿Sos un cosillón? No sé qué soy Pero mira Traje estos Supuestamente brillan en la oscuridad Y me dijo Carola la piojosa Que tienen un re rico gusto ¡No! ¡Pero esos no son tóxicos! ¡No! ¡No! O tal vez mi fiesta sale en las noticias No jugabas con almohadones Oye Ahora me quiero traer comida Ay no No Natalia ¿Dónde? ¿Qué? 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 Estaba triste y me sentía sola Pero en realidad me di cuenta que los tengo a ustedes Y no se van a librar de mí tan fácil ¡Puede que alguien me ama! ¡Puede que alguien me ama! Pero es como raro esto Es como que están Pero no los puedo ver Pero cuando comentan Sí Pero a su vez no sé quién comenta Y se me ocurrió una idea brillante Anotar todos sus nombres en mi pared Con hojas ¿O no quieren saber cómo voy a terminar? Y por nada del mundo son hojas de inglés ¿Ustedes se pensaron que son mías? No Son de mi hermana Así que junté varias hojas Y le puse cinta Lo medí en mi habitación Y quedaba mucho mejor Así que lo pegué todo Y así es como quedó Ay caray Quedó medio raro Comenten de qué color y lo pinto Y la primera soy yo Así que Arroba yo Y una carita También valen caritas Así que no me defrauden Comenten su nombre Y si me siguen Los anoto Porque obviamente no voy a notar a alguien Que no me sigue ¿Oyeron? ¿Oyeron? Esto es solo para los fieles ¡Tah! Detrás de escena de las uñas de plastilina y de papel ¿Qué? ¿Uñas de plastilina? Eh, sí Primero agarré una plastilina del año del culo Para que sepan es de este video O sea, sí Del año del culo Estoy separando y haciéndome las formitas de uñas Y la verdad es que quedaron bastante bien Eh, bueno De perfil no tanto Y acá cuando le pego Le pego a la pared Espero que mi papá no esté viendo esto Por favor Un siguiente personaje De nuevo Estas uñas me las regaló una seguidora No me entraba por el dije Y me faltaba una uña Pero bueno Grabé un poco el otro personaje Eh, eh, eh Eh, eh, eh ¿Qué? Sí, esta soy yo Cuando tengo muchas cosas en la cabeza Y no me puedo concentrar Y bueno Ahora hacer que me caiga un cacho de plastilina ¡Oh! Me dolió de verdad ¡Oh! ¡Ay! Le juro que no pensé que dolía tanto Pero yo sí ¡Ay, por favor! La cara ¡Ay! ¡Ay! Uno de todos esos tenía que quedar Me saqué las uñas Me saqué la peluca ¡Oh! Miren ese pelincho Y acá baile Porque terminé Like y hago más detrás de escenas Vendo manuales con código de GTA Yo no se juega más al GTA Vos no jugarás Y sí Ni yo ni nadie Mirá, nena Si seguís así te vas a quedar pobre, eh A ver, ¿y por qué no jugás? Y porque es aburridísimo No tiene sentido Y claro Justamente por eso vendo códigos de trucos A ver, ¿y por ejemplo ¿Qué truco tenés? ¿Ahora te interesa? Y sí, para saber que tanto lo hace divertido ¿Qué tenés? Bueno, por ejemplo Tenés Ferraris Tenés dinero ¿Qué truco de porquería? ¿Ah, sí? ¿Truco de porquería? ¿Y eso que no escuchaste los otros? ¿Cómo? ¿Qué otros? Los de la vida real Ay, sos patética, nena Mirá, tomá P-E-L-A-D-A Y ¿Qué me hiciste? Devolveré el error No, no La próxima Empezás a respetar a los trabajantes Lara, vos sos la amiga, ¿no? Sí, sí ¿Por qué no vas y le haces compañía? Sí, obvio Ay, boluda ¿Qué te pasó? ¿Y vos quién sos? Nena, soy yo tu amiga, dale Nada, es que Valeria me dijo que yo en el recreo no iba a poder jugar más al elástico Ay, no Qué fuerte Y Valeria te cae mal, ¿no? Sí, no sé por qué me haces eso Bueno, tengo que volver al aula Chao ¿Qué? Che, ¿qué le pasó? Basta, chicos, no les puedo contar Es problema de ella que me contó a mí porque yo soy su mejor amiga Y ustedes no son sus amigos, entonces no lo van a saber Se van a caer con la intriga Y yo no porque soy su FF Pero qué pelo Al pedo fue Yo quería saber Y bueno, chicos, seguimos con la clase Cuando la profesora podía hacer lo que quería Profe, ¿puedo agarrar mi botellita del agua de la mochila? No, no se puede tomar en clase ¿Pero qué? Son todos unos asquerosos, no tomen el cuaderno Espérenme, chicos, que tengo una llamada importante Ahora ven No sé si la que te dijo la verdad A ver, Marina, esperame, esperame, a ver, te llamo ¿Se puede saber qué haces acá? Lo mismo que vos La compañera que se teñía el pelo ¿Te teñiste? No, me cagó un unicornio ¿En serio? Flacasoso te haces Ah, era mentira No, ¿por qué? Si hubiese sido verdad hubiese sido genial ¿Qué querés? Ay, ¿estás bien? Sí Ya no sé si esto puede seguir ¿Nuestra avistada? Viste, es como que yo ya no pertenezco a este grupo Ah Mirá, yo ahora me junto con los grandes Soy como algo novedoso, tengo otro estilo Y mina, no podés venir con el pelo teñido Vas a tu casa y te lo decolorás ¿Qué? ¡No me podés hacer esto! Ay, caray, se picó y no se bolla Ay, no Ay, no Y ojalá, ¿sabés qué, querida? ¡Vuelvas pelada! ¿Se podrán traer al colegio así? Uf, que llevaba su celular al colegio ¿Qué? ¿Cómo carajo la deja traer el celular de acá? Ay, porque ya estoy grande Sí, grande vos Ubaldi, no podés traer celular Me lo das Perdón Primero que es mío Segundo que no me lo puedes sacar porque es mío Y tercero que vos también traes celular Mirá, querida, bastante tengo con mis hijos Te vas a dirección Que tengas hijos es tu problema Por ir a dirección Ay, pero ¿qué te pasa, nena? No, no tengo más espacio Ey, descargate TeraVox Vas a tener 1024 GB disponibles Y así copia de seguridad de videos y fotos Para descargar cosas es súper rápido Ok Ubaldi, no tengo todo el día Bueno, ahora sí, yendo a dirección Compañera que llevaba tatuajes ¿Y eso? Tatuajes Creo que así no se separan ¿Qué me importa? Son 280 tatuajes A verlos ¿Me haces uno? Sí, obvio ¿En serio? Si me pagás Ah, y sí A mi mamá no le salió gratis, la verdad ¿Y ese de la flor cuánto está? Este 3000 Ah, mierda Bueno, lo recorto Y ahora Te lo pongo Y lo que sigue es Me parece que va con agua Oh, no Y ahora ¡Vualá! Pero está cortado esto Está mal hecho ¿Qué? A ver No, bueno Igual esto se puede arreglar con Corazón arriba ¿Cómo? Un corazón Así Ahí Y ahí ¡Tarán! ¡Tengo una nueva mejor amiga! Estoy muy feliz Y se las voy a presentar Shhh Porque está durmiendo en mi cama Ahí está Le voy a hacer zoom Se llama Floppy Ahora les voy a contar un poco De cómo la conocí Ayer a la noche Me estaba por dormir Así que ¡Wiii! Miro para arriba Y había un bicho ¿Qué? Tomé balón Y la saludé ¡Hola! Y hasta le di una manzana Que lo grabé Se los voy a mostrar Le encajé la manzana ahí Y Floppy estaba comiendo Después se durmió Y quedó así hasta el día de hoy Durmió toda la noche acá Y ahí le puse otro pedacito de manzana Pero sigue durmiendo Tengo miedo de que esté muerto ¡Ay! No lo digas que me pongo a llorar Dispertate Floppy Dispertate Mientras duerme voy a hacer una sesión de fotos Floppy Estoy sola Estoy burrida Juguemos Ahí se está despertando Se ha despertado Toma Floppy Ay Me pegó un Floppy Miren cómo está agarrada Floppy Se me está escapando Así que le voy a hacer esta camita No te vayas ¡Ah! Floppy La mía que se copiaban todo Pasean la discoteca Ay por favor mis oídos Nena ¿No te gusta? WTF Es lo peor Escuché Al día siguiente Pero pará ¿No era que no te gustaba? ¿De qué hablas? Yo la escucho hace un montón Pero ayer me dijiste Ay qué linda remera Gracias ¡Ay por favor! ¡Basta de copiarme! La popular era algo así ¿Y esas uñas? ¡Ah! Me las hice ¿Y las pestañas? No, no Estas son mías Me encantan A mí también ¿Y ese uso ¿Dónde lo compraste? Este Ah Por allá Dos cuadros Ah ¿Dónde está el kiosco de Betty? Sí Por allá No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Chicos Vengan ¿Teníamos educación física hoy? Profe Perdón Pero estoy en mis días hoy Justo Pero siempre estás en tus días Subo ¡Ay! ¡Mi uña! No, también ha tenido una pestaña suelta ¡Ay! Tenés una pestaña Vení ¡Ay! Ok Ahora tenemos que pedir tres deseos Ok Listo Ahora juntemos los dedos Bueno Pero para qué termino de pensar los deseos Por lo menos Y ahora ¡Fuerza! Y bueno La que se quede con la pestaña Se le va a cumplir los tres deseos ¿Vos en serio crees en estas cosas? Sí Va Ya ¡Ah! ¡Me tocó a mí! ¡Lo tengo yo! Mirá Espero que hayas pedido algo importante Si es que se te cumple, ¿no? Sí Y ahora me lo tengo que poner en el pecho No Bueno Definitivamente no estás bien ¡Ay! ¿Qué? ¿Vos pediste? ¡Ay! ¡Sí! No lo puedo creer Teniendo tres deseos ¿Pediste esto? Ah Pará ¿Y el tercero? ¡Ah! ¡Es más grande! ¡Ah! Tipos de personas con diario íntimo Número uno La enamoradiza Ay Gonzalo Mi amor por ti es sincero Te daría el mundo entero Cuando te veo Me dicen foco Porque me encantan tus mocos Número dos La que se descarga Querido diario Lara es una forro Me molesta Siempre Voy a arrancar los pelos Número tres La que tenía la más profunda de su ser ¿Ahí lo puedo ver? ¿Es que la destruir? No vas a poder ver lo que tengo adentro Prefiero destruirlo antes que se sepan mis secretos La que se creía Petit ¿Me prestás un lápiz? Ay sí Tomá Ay Perdón Es que soy tan Petit Que el lápiz me queda muy grande ¿Qué? Nena Eso es un palo de escoba Bueno Pero igual soy Repetit Y todas las cosas que tengo son Repetit Por ejemplo Esto Ay Repetit Petit es pequeño en francés Sí Pero más allá del significado Es como un sentimiento de ternura Por ejemplo Yo soy tan Petit Que mi celular me queda gigante Ah Claro Ahí está el punto Vos no das ternura ¿Qué? ¿Conocen no hay ternura? ¿Qué hice? Voy a hacer un grano con tus ¿Pero qué carajo Natalia? Se vio mirar que se ponía bolígoma en barra En un papel lo pinchabas y lo explotabas Así que obviamente lo voy a hacer Pero no va a ser cualquier grano Va a ser un grano navideño Primer paso Sacar la bolígoma La deberíamos cortar así Y ahora es como que la ponen en un papel Andás a ver por qué Y la aplasta Una vez que lo tenemos acá Tenemos que cortar un pedazo de papel Y una vez que ya tenemos nuestra piel navideña Hay que ponerle el pus adentro Esto tiene que Casi de acá Ahora Acá Hay que moverlo a la esquina Y ahora Bien Enrollarlo Y ahora esto para acá Ya tenemos nuestro grano con pus Lo único que nos queda es pincharlo Y ahora lo vamos a probar A ver ¡No! ¡Qué asco la p***! Así que bueno Si no tenías un regalo para tu amiga Acuérdate que le podés hacer un grano navideño Suscribite O si no esto te va a salir mañana en la cara Acompañera con cintas decorativas ¿Eso es cinta? Sí Decorativas ¡Ah! Sí, también ya decoré todos mis lápices What the f*** Es que sí, las cosas quedan mejor decoradas con cinta Mirá mi teléfono ¡Qué lindo! ¡Horrible! Sí, por lo general yo lo uso para remarcar líneas Tipo, no sé Las pulseras La línea de los dedos El cuello Claro Pero bueno, siempre líneas ¡Ay! Volvió Sabrina al baño Espérame Ahora vengo ¡Ay, por favor! ¡Tiene una cinta en esa línea! Natalia, anda al baño No, ma, no tengo ganas Dale, vamos ¿Má? ¿Má? ¿Qué? ¿Cuánto falta? Cuatro horas ¿Por qué? No, pregunto Ma, me estoy haciendo pis Pero te dije que vayas Sí, ya sé Pero en ese momento no tenía ganas Bueno Y no veamos una estación de servicio Y paramos Ma, ahí hay una Ma, ahí hay otra Ma, pará ¿Qué es eso? Sí, sí, sí Pero ¿Quién es el cornudo que deja un inodoro en el medio de la calle? Sigamos Cringe Qué burda, te recopiaste ¿Qué? Yo digo eso y ahora lo empezaste a decir ¿Pero qué tiene de malo que lo diga? Nada, que antes me dijiste que ni sabías qué significaba Y ahora lo sé ¿Qué? ¿No puedo decirlo? Y no sé, a mí me parece de copiona ¿Pero quién sos vos? ¿La creadora de la palabra? De paso, no sé, vendé cada vez que hay un día crinje Sí, ¿sabés qué? Voy a dejar de vender pulseras y voy a poner mi impuesto de palabras Nadie te va a comprar Vendo palabras, vendo... Ah, no, yo no lo puedo creer Cringe, 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 cringe Me debes 400 pesos ¡Ay, no te los pago y listo! Cringe, cringe Ahora son 600 No te los pago, me dice Listo, te robas todas estas cosas Son 600 pesos en mercadería Cuando jugabas a la botellita Ok, cuando uno tira le tiene que dar el beso al otro ¿Cómo sabe quién es el otro? Porque tiene que apuntar con esta parte Ok, vamos Empiezo yo Ah, eh, igual no era beso en el cachete No, 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 habían dicho beso en la boca Tienes razón Ay, tiene un fideo en la boca Dale, vení Dale, beso, 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 beso Encima, ¿qué hago? ¿Que no tenga hambre? Llegó un paquete Y sí, esta fue mi cara después de que mi papá me diga eso Contexto, fue mi cumpleaños Y no me gusta festejarlo Y no tengo muchas personas con quien pasarla Oye, ¿y yo? No hice muchas cosas ese día Quise estar más tranquila Y al siguiente día festejarlo yo sola Haciendo cosas que me gustaban Pero el día de mi cumpleaños a la noche pasó esto Me llegó un paquete Pensé que me estaba jodiendo porque no existe nadie que pueda hacer ¿Qué es eso? Esta es mi cara de cera, ¿verdad? O me está haciendo una joda ¿Me está grabando? No, creo que sí ¿De Romy? No La única persona en el mundo que podría llegar a ser es mi hermana Pero está en otro continente Acá no lo podía creer, de verdad Ay, no, no Yo no la veo hace un montón Y mi hermana es mi hermana Mi mejor amiga y mi todo Fue muy emocionante para mí Y tampoco lo quería dejar de compartir con ustedes Este día fue hermoso Si quieren ver qué hice el siguiente día Esténse atentos al último video El otro día quería ir a ver Barbie Pero no sabía qué ponerme Pensé en esta opción cómoda Pero me parecía más a un palito de la selva Así que mientras pensaba qué ponerme Decidí limpiar mis zapatillas Ay, Natalia del futuro ¡Tu papá te va a matar! Pero bueno, sí, vamos Limpié, limpié, limpié Y encontré este vestido que creo que quedaba muy bien Pero después hubo un problema Y es que no me gustaba ningún abrigo Pero me estaba muriendo de frío Así que me enojé y me puse en la campera de mi papá Y después dije No, no puedo ir con negro Así que me relajé y me la saqué Pero seguía teniendo frío Y en ese momento se me ocurrió una estupenda idea En ir con una bolsa de agua caliente Mostrale esta bolsa a tu mamá Y si la conoces me tenés que seguir Así que como fan Llevé todo de rosa Me pegó un sticker de Barbie en la cabeza Y me fui Y la gente me miraba raro ¿Será porque tengo un sticker de Barbie en la cabeza? De igual modos no me importa El otro día quería escuchar música Fiesta, pulsi, fiesta Todo iba bien Hasta que empecé a escuchar un ruido raro Y pensé que eran mis vecinos Así que paré la música Y por suerte no eran mis vecinos Era una notificación de Instagram El usuario parecía muy normal Así que cliqué a ver su mensaje Hola, soy una fan tuya Te quería decir que yo me parezco a vos ¿Qué? Esto es imposible ¿Viste que vos tenés un lugar en el cachete? Creo que sí Y bueno, yo también lo tengo en el mismo lugar Pero no la creí Así que le dije que me mande una foto Y me la mandó Y las abrí Este lunar es igual al mío Por lo cual, more Significa que somos gemelas Esto no puede ser posible Tenía una hermana y no lo sabía Entonces ya tengo dos hermanas Porque en realidad tengo una hermana Que está en Italia Pero de dónde sabía Mi papá estuvo con otra persona ¿Cómo fue? Tengo una gemela En fin Tengo más lunares Si vos tenés los mismos Que yo estoy mostrando en este video Te reto a que te suscribas Porque somos gemelas Ah, ¿qué estás cocinando? Carne Ay, sí, qué rico ¿Y con qué? Con papas Ay, qué rico, qué rico Esto tiene gusto como a vino Ah, sí, le puse un poco ¿Le pusiste vino? Ah, pues corra, soy yo Me siento así ¿Qué valía ser? También lo estoy doloreando Quiero más 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 Uy, ya me está pegando el video Uy, caray, qué hice ¿Y vos quién sos? Me llamo Monstrim Sí, pero es mi casa Nuestra Uy, 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 uy No Bueno, ¿qué? Cereales ¿Cereales? Monstrim se alimenta de cereales Ok ¿Dónde dormiré? Ah, tranqui Tengo sueño, mamá ¿En el piso? Monstrim, no duerme en el piso Bueno, momentáneamente en sillas Eso es abandono de persona ¿Qué? Está bien, pero más adelante Me compras una cama Bueno, está bien Dale, acústate Esto es incómodo No me gusta Ay, creo que nos vamos a llevar muy mal Cuando la profesora te sacaba de la clase Eh, ¿la tele la terminamos? Perdón, ya paro Bueno, ahora vamos a... Eh, salís de la clase Natalia, salí afuera Pero, profe, ya no me estoy riendo No importa, salís igual No me estoy riendo, no entiendo Buah El otro día estaba ordenando toda la mugre de mi cuarto Literalmente va a llover Hasta que encontré un papel que no podía sacar Y cuando lo pude sacar me acordé que era el papel crepe con el que me teñí el pelo Y como estaba aburrida me pregunté qué pasa si teñí una peluca Así que me fui a fijar cuál podría ser mi víctima Esta muy oscura Esta de la maestra no La madre... Y encontré esta rubia que me pareció la mejor Me da un poco de pena, pero no me importa Y estaba pensando si teñí en la con azul o con rojo Pero me dijo que no Y yo le dije que sí Y me quiso atacar Me la despegué Y le dije, pará, pará, pará Un poco, loca A ver, hagamos un negocio Si se suscriben 30 personas La tiño Ella no sé por qué No quiere, pero yo sí Oye, esta me seguía diciendo que no Pero yo digo que sí Y ella dice que no Pero yo digo que sí Veremos los resultados La que tenía slime Versus la que tenía pop-it Los slimes están más de moda ¿Qué decís? Si los slimes son algo asqueroso Que se te pegan en las manos ¿Pero qué decís? El mío no se pega porque está bien hecho Y tu pop-it no sirve para un carajo Son satisfactorios Ay, sí Satisfactorio de un lado Después de estar una hora Levantando los agujeritos Mira, nena El mío es satisfactorio siempre Porque es original Bueno, y con el tuyo Quedan todas las manos sucias Mira, nena Vos vas a quedar sucia Si seguís molestando a mi slime Ay, qué miedo Qué miedo Y bueno Mi pop-it volador Te va a sacar la cabeza Ay, me voy a quedar sin slime Vini Un pedazo Ahí vas a ver Ay, no puedo ver Ah, viste que el slime era mejor Pop-it versus burbujas Te encuentro, ya te compré Y todavía no entiendo Para qué sirve ¿Cómo que no entiendes? Sí, es una forma con agujeros Primero que no es una forma Se llama pop-it Y segundo que tiene Acciones relajantes Calmantes Antiestresantes Ah, pero eso salió después De papel con burbujas Eh, no puede ser Sí, y encima es más relajante Lo podés exprimir Pegarle Y hasta pisarlo Pero ese se acaba Estos no Sí, pero este hay que tirarle Todos los círculos Para abajo Para dar la vuelta Y ahí que haga Sí Sí Y ese papel es feo Y no tiene color a nada Bueno, con eso Hay que gastar plata Bueno, sí, tenés razón Pero esa plata la gastás vos Ah, 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 ah Sí No, me chas Dígalo con Mímica Con compañeros Bueno Pa, arrancá Y pa Pa Pero pará ¿Cuántas palabras son? Una No tenés que hablar Bueno, pero si es lo mismo Bueno, va Sí, dale ¿Ya lo tenés? Spider-Man No, jugás como el culo ¿Qué? No Vos jugás como el culo No, vos A ver, ¿y cuál era? Merlina Era odio Mirá lo que tengo Papel crepe Sí Y si hoy no tenemos plástica Ya sé Pero es para teñirse el pelo No, mi mamá me va a retar Así, mirá Lo mojás Y te pintas Así Ah Ves, así va Ay, el guardapolvo Ah Y mirá Rojo también Guarda Mirá, me quedó Má Mirá ¿Qué te hiciste en el pelo? Me teñí Ay, no El guardapolvo Están las fotos de comida mini Y son las 12 y 50 y todavía no comí Así que vamos Tengo esta milanesota Así que voy a cortar un pedacito chiquito Listo Vamos a hacer nuestra milanesita Aceite Y la voy a hacer con arroz Acá voy a hacer huevo revuelto Con uno Listo El arroz Tengo una copita Así que la voy a llenar de agua Y ya tengo el plato La verdad que parece re rico Así que lo voy a probar Bien El huevo revuelto Me falta sal Y el arroz bien Sorbito de agua La verdad es que salió Bastante bien Mejor de lo que yo creí Así que voy a retar A Pau Bolsán A que haga su propio plato Como ella quiera Vayan a insistirle Cuando se quemaba la escuela La 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 ¿Qué está pasando? ¿Acaso eso es? Bueno, no sé qué es Pero con cuidado Como practicamos en el simulacro ¡Se está quemando el colegio! Eh, eh No se lleve nada valioso Ay, dale Sí, voy a dejar todas mis cosas acá Eso te pasa por joderme siempre Toda la primaria Natalia, todavía no te levantaste No volvías de la escuela ¿Cómo te fue hoy? Necesito Necesito Ya te preparo todo No hay tiempo Pero luego enseguida Si querés Acá tenés carne No me hagas nada Mirá que en noviembre Tenés turno con el nutricionista ¿Qué? No ¿Pero por qué tenés tanta hambre entonces? Porque en el colegio La comida es horrenda Nos matan de hambre, mamá Ay, Natalia No digas pavada Yo probé la comida Y es riquísima ¿Y por qué no vas a comer vos al colegio? Insoportable con el fútbol ¿De qué cuadro sos? De ninguno Y dale, 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 dale Román, ¿puedes parar un poco? Sí, como Román Riquelme No, en realidad es Juan Román Riquelme ¿Qué pasa, sos gallina? No No soy de ningún equipo Mirá Un llavero de zapatillas Lástima que, viste, no me entra Pero bueno Dale, 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 dale ¡Ah! Uy, pará Estás escribiendo con lápiz Sí ¿No querés que te preste una lapicera? Ay, bueno Tomá Cuando te cortabas de más el pelo Me quiero hacer un cambio de look Ya sé Ahí está Remolino Y Ságate Flequillo Ahí está Natalia ¿Qué pasa? ¿Te cortaste el flequillo? No, me creció para adentro A ver, Natalia, tu mochila Natalia, este cuaderno está pelado Tiene una hoja ¿Qué hiciste? Paquetitos con sorpresas adentro ¿Qué? Sí, mago Que está de moda ahora No vas a entender Ay, no Natalia, esto no es tuyo Me lo prestó Xiomara Ah, bueno, le voy a dar a la mamá de Xiomara No Yo la creí una hija chorra Lo tomé prestado sin decirle Ay, a ver la cartuchera Bueno, ¿ves? O te roban o robás Esta va a ser tu cartuchera el próximo año A ver si aprendes a cuidar las cosas No ¿Cuándo iba a hacer un cumpleaños? Oh, este pelotero con olor a patas sucia y queso Atención, vengan todos que está por venir ya la comida No ¿Y? ¿Cómo te fue? Ay, no, el cumpleaños lleno de olor a zanja Pero mirá lo que me traje Natalia, por favor, eso junta bacterias WTF ¿Qué? ¿Más? ¿Se lava con agua? Un segundo después ¿Qué? ¡Ojos! Y te lo estoy diciendo Chau, Nati, entra Entra Che, Nati ¿Qué? ¿Y mi marcador? ¿Lo perdí? Si llegas a perder los marcadores que te compré No te voy a dar nunca más plata para papas fritas ¿Quién me robó mi marcador? ¡Lo teníamos! Vendo el marcador a mil pesos Yo, 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 yo Compañera que comía papel en el colegio Natalia, dame el cuaderno de comunicaciones Lo de mi vos ¿Cómo que lo tengo yo? A ver El tuyo no está acá Ah, no, perdón Me faltó un pedazo ¿Cómo que un pedazo? ¿Te comiste el cuaderno de comunicaciones? No, vos te lo comiste Voy a llamar ya a tus papás Ay, por favor Si no vienen cuando termine el colegio Menos van a venir a retirarme Y menos porque me haya muerto mal La voy a matar ¿Para qué carajo? De películas de terror Me hago la dormida ¿Se está haciendo la dormida? ¿Qué pasó? Tengo miedo Siempre lo mismo, Natalia No hay nada Bueno Basta, Natalia Quédate quieta y no te tires pedo Si no, te volvés a tu caga No ¿Quieres ver cómo sí? ¿Qué? No ibas al supermercado con tu mamá Vení para acá Mame Ay, no sabes que hay aceite ¿Por qué sabría eso? Bueno, deja Te decía más y me Ay, mi espalda Ay, ¿estás bien? Sí, sí, sí Vamos, dale, dale Para más, te decía si me con... Papel higiénico falta Así que de paso lo voy a ir a buscar Mami, compras esta ¿Sabes qué? Este supermercado de estuja no tiene nada Vamos a otro Voy a ver quién gusta de mí A, B, C, D, E, F, G G, G Gonzalo ¿Alguien me llamó? G H, I, J, K, L, M, N, M, N, O, P, C, U, R, D, Z A, B, C, D, E, F, G G G G, G VENDENTE Ahora me dejó de gustar ¿Quién fue? Si le digo que fui yo Se va a enojar conmigo No va a funcionar el palito Y no le voy a gustar Fui yo, perdón Nunca nadie había dicho algo tan especial por mí ¡Pero qué carajo! ¡No te vas a sabor de mi vida! ¡Má! ¿Qué? Te hice un dibujo, Tomá. Ah, qué lindo. Bueno, lo pego en la heladera. A los cinco días. Toda esta mugre que está acá que no sirve para un comino. ¡Mugre asquerosa que se junta a este dibujo pedorro! Y esto es lo único que voy a guardar de esta mugre de casa. ¿Y mi llaves? Vendo aparatos para encontrar las cosas. Es el último, ¿eh? ¿Qué? ¿Cuánto está? Es un aparato muy bueno que te ayuda a encontrar las cosas. ¡Hola! Está 500 dólares. ¿Qué? Decime o se lo venga a otra persona. ¡Ay, igual no encuentro la plata! ¿Aceptás pago en cuotas? Sí, pero mira que si no las terminás pagando te voy a encontrar donde sea que estés. Yo también tengo uno de estos. ¡Ay! Bueno, está bien, dame uno. ¡Ay, ya estás conmigo! Sí, nena, sí pagaste. ¿Y si me hablas? ¿Vos decís que me siga, mamá? Pero flaca, me chupan huevos y te ama, no te ama. Vos decime qué buscás. ¡Ay, no! ¿Dónde estás? ¿Aparato? ¿Aparatito? ¡Ay, por favor! Mirá donde me dejaste. Acá, acá estoy. ¿Dónde estás? ¡Ay, yo no lo puedo creer! Bueno, te mereces no encontrarme, la verdad, por bol... Si esto te pasó en un colegio, te reto a que te suscribas. ¡Ay, me aburro! ¿Y encima nueva? ¡Y ahora lápiz! ¡Ups! ¡Ay! ¿Hay alguien ahí? Ya sé, y ahora lo voy a pintar todo de negro. Y ahí está. ¡Pinche pendeja! ¡Alumnos! Eh, no, 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 no. Borre lo que les dicté. Ni dictar, ¿sabes? Cuando tenías manos en clase. Bueno, como decía. ¿No querés sonarte la nariz? ¿Qué? No, no, estoy perfecta. Bueno, sigamos. El año del... ¡Ay, no, me va a matar! ¡Ay, los puños! Tengo Kleenex, ¿querés? ¿Eh? Carilina, pañuelo... Para los mo... No, no, no. Bueno, está bien. La trayectoria de toda la guerra fue difícil. ¡Ay, puta madre! Encima te quedó uno ahí. ¡Ups! ¡Oh, no! Vuelven las clases y vuelve la compañera que decía todo y la profesora con menos paciencia. Bueno, dale, profe, anda utilizándola. ¿Pero cómo? Ahora voy a hacer preguntas sobre lo que estaba hablando. Pero bueno, preguntar al 2 o al 3. ¿Por qué? Porque uno nunca sabe. No, bueno. Vos siempre es lo mismo. En lengua ya sabés que desaprobas. Profe, ¿cuál es el colmo de una profesora de lengua? Yo. A ver, ¿cuál? Que vaya a una fiesta y se quede sin taxi. No, guarda. ¿Vos querés escuchar un chiste de verdad? Uy, seguro son malísimos los tuyos, profe. Hongo y Honga se fueron a matar. Honga se ahogó. ¿Por quién lloró? Hongo. Por un... Bueno, chicos, en 10 minutos va a venir una suplente nueva porque, bueno, no importa. La anterior la despedimos. Imaginan a mí adentro de un papel. No, ¿por qué? ¿Qué vas a hacer, Natalia? Me voy a mover con papel. Sí, muy buena idea. Primero voy a hacer la superficie. Ahora que lo pienso va a ser más difícil de lo que pensé. Después de haber estado 50 años como una rara cubriéndome con papel, no había terminado. Pero no me faltaba tanto, la verdad. Así que le iba a agregar una hoja ahí. Y una vez ya he puesto... Y ahora... Seguía pegando, pero acá era más difícil porque yo estaba adentro. Editando el video me pongo a pensar por qué no salí de ahí. Bueno, seguía pegando con yo adentro. Y después de la última capa... Puedo bailar. Me veo, me veo, me veo. Puedo saltar. Esperen. Puedo saltar. ¡Ay, no! Así que bueno. Julio, pero si te suscribís voy a estar 24 horas en muerto en papel. ¿Qué? No. Voy a hacer stickers. Y le robé la cámara a mi hija. Está durmiendo. La idea es que mi hija empiece a ordenar mi casa. Y como no entiende por los oídos, lo va a entender por lo visual. Supuestamente YouTube. Primero hay que encintar el papel panteca. O papel encerado, dicen algunos. ¡Ay, lo corté mal! Y esto así. Pero se me dobra. Y si quieren verlo completo, vayan al video más reciente de mi canal. Por favor, no aguanto más, que toque el timbre. Ok, tengo 10 minutos. Dos minutos entre que salen todos estos monos. Me quedan 8. Me estoy haciendo pis, así que son 3 minutos más. Me van a quedar 5. De esos 5 minutos mamá me trajo galletitas. Dos minutos que me las como y un minuto diciendo que no a todos mis compañeros. Ay, me quedan 2 minutos. Me voy a agarrar seda, así que un minuto tomo agua de la canilla. Y un minuto para tomar aire y descansar. Bueno. ¡Ay! ¡Chicos! ¡Entren al aula! ¡Ay, por favor, no! Vendo, vendo aritos, piercing, estas cosas. ¿A ver el de panza? De panza tengo este. ¿Cuánto? 1.200. ¿Qué? Pero si es horrible y oxidado. Allá venden aritos más lindos y más baratos. Vendo aritos. No lo puedo creer. ¿De dónde los sacó? Uy, esta chorra. Pará, te pago y averiguás dónde compra los aritos. ¿Qué? No. 500. Bueno. Los compré en Instagram. Sí, graciosa, pero ¿en dónde? Ah, no, son 100 más. ¿Qué? No. Bueno, listo. Está bien, toma. Los compré en accesorios y van bajos Sofía M. Al día siguiente. Vendo aritos y piercings. También de la panza. ¿Los mismos? ¡Sos una chorra y copiona! ¡Ya vas a ver! La compañera que tenía pelo largo. ¿Qué? ¿Qué pelo más largo? ¡Mi pelo! Mariana. ¿Qué? Cuando vas al baño, ¿cómo haces? ¿Cómo hago qué? La segunda. Con el segundo. ¿Pero no se va para el inodoro? Mirá lo que me estás preguntando. ¿Entra o no entra? No, porque lo pongo de costado y listo. No es un problema el pelo largo. Entra entonces. ¿Cuándo jugabas a las escondidas? ¿Puedo jugar? No. Bueno, pero como entraste después vas a tener que contar vos. ¡Ay, no! Bueno, está bien. ¿Hasta cuánto? No, no. Date vuelta. Listo. A ver. ¿Dónde está? No sé. Hace tres horas estamos acá. Vamos a buscarlo. Christopher. Chris. Cristalcito. Vení por acá. Ay, ¿y si le pasó algo? ¡Allá! Por fin te encontramos. ¿Estás bien? ¡Pica! ¡No! ¡No! ¡La que se cosía los dedos! ¡Cayaste, Irina! ¿Qué te hiciste? Eh, ¿no ves? Me cosí la mano. ¡Cayate! No me duele. ¿Cómo que no te duele? ¿Te pasaste un hilo y una aguja por la piel? No. Ay, no sé por qué. Es como que me lo paso por esta piel blanda que no sé por qué. Pero no duele. Pero no te sangra. ¿Qué? No. ¿Por qué no me sangra? Creo que tengo un talento oculto. Por favor, te lo pido. Cortate el hilo y sácatelo. ¡Tampoco me dolió! Les voy a mostrar mi casa de México. Momentánea porque vivo en Argentina. Primero que todo, una super cama. Y a mi lado unos... Mápedes para llorar por amor. Después acá tenemos un botón que no hace nada pero está abuelo. Siguiendo por acá, una puerta donde nos encontramos cosas de limpieza que las va a usar el siguiente huéspedes porque yo no. Y por último, un papel con una ventana. Bueno, suscríbete y muestro más cosas de la casa. Natalia. No sé si se va a suscribir así. No quería faltar al colegio. Natalia. Levantate. Me siento mal. Bueno, levantate y siéntate en una silla bien. Qué graciosa. De verdad, creo que voy a vomitar. Te traigo el balde. Pero, ¿y si me pasa en el colegio? Ah, cierto. Te lo pongo en la mochila. ¿Qué? Eso es inhumano. Y además creo que tengo también fiebre. No me interesa. Vuelvo en cinco minutos si quiero que estés cambiada. Bueno, no te lo piensas. ¡Wala! Todo recargó. No es con calor esa pila. Natalia. Mierda. Certificado pirulo. ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Hija! ¡Má! ¡Ay, no tenés más falta! ¡No, no tengo más! Bueno, certificado médico pirulo. A ver, ma, acordate también la letra fea. Sí, sí. Bueno, ¿qué le pasó? A ver, eh... Tiene cagadera y necesita un día de reposo. Doctor pirulo. ¡Listo! ¡Sí! Pero ahora vas a tener que pedir lo que hicieron hoy. ¡No! Voy a flotar el grano a esta chica. Tremendo post tiene. Así que la vamos a hacer. Primero voy a dibujar a una chica. Los ojos ya me quedaron muy chicos. Y ahí vamos a hacer como que se está mirando el grano. Y muchos me dijeron que también podía poner acondicionador. Así que vamos a eso. Esto lo voy a dejar preparado con plasticola. Me dejar de ver... Ay, ay, no. Muy en el ojo le puse. Ahí va. Ahora en teoría esto. Cerramos un poquito ahí. ¿Qué carajo? ¿Qué le pasó? Medio rara a la chica, pero le vamos a ir pintando la cara. No entiendo por qué carajo cuando pinto me queda así. A la gente le queda bien. La hora de la verdad. A pincharla. Bien. ¿Y ahora? ¡No! ¡Qué asco! Y así quedó destripada más o menos. Y hago uno súper gigante. La que le tocaba ser abanderada. Lleva la bandera a Camila. ¿Qué? Pero se me iba copiando y lo único que se va a hacer es TikTok en el colegio. ¡Vállate, Lina! ¿Puedo sostener la bandera? No. Te vendiaste. ¿Por qué no la puedo sostener? Porque estoy sosteniendo a la patria. Camila, hacíamos playback en el acto escolar porque no nos sabíamos la canción y me venís a hablar de patria. ¡Shh! Esta se arruinó en mi reputación. Basta, terminala. ¡Uy! Tres tipos de personas teniendo squishies. Persona número uno. ¡Ay, qué bello! Ay, pero apriétalo. ¡No! Se arruina y hay que tratarlo con amor. Persona número dos. ¿Qué te pasa, eh? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Te odio! Lo rompí. Persona número tres. Ay, yo me aburrí de este. Te lo cambio por este. Bueno, dale. ¡Squishy nuevo! ¡Sí! Suscribite si sos una de estas tres. Compañera que hacía uñas de papel. Ay, por favor. ¿Siempre haciendo cosas? Sí. Y vos siempre copiándote. ¿Y esta vez qué estás haciendo? Uñas postizas. ¿Con papel? Sí. Pero, ¿por qué no te las haces de verdad? ¡Y! Porque sale plata, nena. ¿Y el papel también? Sí, pero si lo hago así, mi mamá no se da cuenta. Eh, tiene lógica. Pará. ¿Y cuando te lavas las manos? No me las lavo y punto. Pero, ay, me esperas que voy al baño. Ay, perdón por la tardanza. ¡Ay, por favor, no! La compañera que hacía uñas de papel. Ay, por favor. Siempre haciendo cosas. Sí. Y vos siempre copiándote. ¿Y esta vez qué estás haciendo? ¿Uñas postizas? ¿Con papel? Sí. Pero, ¿por qué no te las haces de verdad? ¡Y! Porque sale plata, nena. ¿Y el papel también? Sí, pero si lo hago así, mi mamá no se da cuenta. Eh, tiene lógica. Pará. ¿Y cuando te lavas las manos? No me las lavo y punto. Pero, ay, me esperas que voy al baño. Ay, perdón por la tardanza. ¡Ay, por favor, no! La compañera que había visto Barbie. Ya sé, fuiste a ver. Sí, fui a ver Barbie. Pero, ¿Barbie no es para mayores? No, porque si vas con tu mamá, ¿no? Bueno, chicos, vayan subrayando así no se confunden. ¡Hi, Barbie! ¡Hi, Barbie! ¡Hi, Barbie! ¡Hi, Barbie! ¡Hi, Barbie! ¡Hi, Ken! Lucía, ¿estás bien? Sí, profe, lo que pasa es que fui a ver Barbie. ¿Y a mí qué me importa? Este es el mundo real. Bueno, a ver si te lo pones a pensar. Y además no sos Barbie. ¡Todas somos Barbie! ¡Wow! Hoy es mi cumpleaños y me voy a hacer los regalos que yo quiero. Decidí juntar las cosas que más me gustaban en un solo día. Y estaba súper emocionada. Vamos a arrancar con mi regalo de cumpleaños. Estoy muy emocionada. Ay, qué emoción. Llegué, no sé dónde ver. Estoy muy larga. ¿Y dónde estoy? Déjame fijar en Google Maps. Creo que, bueno, la única es doblar. Ay, qué emoción. Hola, hola. Y si quieren ver el video completo, vayan a mi perfil de YouTube. Me olvidé. ¿Qué te pasa? Nada, que me estoy haciendo piso. Ay, guaranga. ¿Qué vos liberás perfume de ahí abajo? Ana. Perdón, profe, es que necesito ir al baño. Bueno, yo también necesito un montón de cosas, pero es la hora de la clase. Sí, pero es que esto es una necesidad básica. Hubiese sido en el recreo. Necesidad básica. ¿Sabes qué? ¿Qué? No tuve ganas de ir en el recreo. Tengo ganas ahora. ¿Dónde venía el del internet? Natalia, anda a vigilar que no robe nada. Bueno. Mirá que ya te vi. No hablo con extraños. Hacé tu trabajo. Bueno. ¿Ustedes tienen el cable que va conectado acá? Ma, ¿lo dejaste solo? Es que me preguntó si tenía un cable. A ver, voy yo. Las más inútiles del salón. Che, ya sé lo que podemos hacer hoy. ¿Qué? Cuando venga Ana, la ignoramos. Qué buena idea. Chicas. ¿Les pasa algo? ¿Y vos qué haces a la tarde? Nada. Yo voy a jugar Roblox. Ay, ¿nos conectamos? Chicos, vayan a entregarle el trabajo que era para hoy. Ana, ¿vos lo hiciste? Sí, yo sí. Ok, ¿estás en grupo? Ana, ¿podemos estar en tu grupo? No, profe. Estoy sola. Ya, súper gigante. Sí, como vieron. Hoy vamos a hacer esas uñas. Primero vamos a hacer las comunes. Doblamos así y cortamos. Listo. Para las personas que me preguntaban qué hace como un mini conito. Y se va enrollando. O sea, literal. Son conos blancos. Listo. Ahora las súper grandes. Ok, voy a pegar muchas así. Y aquí lo tenemos a la súper uña. Y ahora la voy a enrollar. Ahí está. Me está quedando re gruesa. O sea, miren lo que es mi dedo. Pero no pasa. Bien, bien. La cinta. Pensé que este momento nunca llegaría. Pero qué bonito. No. Miren, llega el techo. O sea, se puede hacer todo por esta uña. Menos. Tira el baño. ¿Dónde está? Te sugeríte y te la mando a tu casa. Cuando te peleabas con tu amiga Robloxiana. Ayer no te conectaste. Me dejaste plantada. Ah, sí me metí. Pero fui a otra sala. ¿Tenés amigos en Roblox? Sí, algunos. ¿Sabés qué? Cuando entres te voy a bañar. ¿Ah, sí? Bueno, yo voy a salir de la sala porque me bañaste. Me voy a hacer otra cuenta y voy a volver a entrar a la misma sala para bañarte. Aunque nunca te lo haya dicho, tenés estilo emo. ¿Sí? ¿Y vos tenés un estilo Slender? ¿Y vos cuando jugás estivas en la sala? ¿Y vos? Reaccionar a mis videos cortos viejos. No sigo siendo la misma, por favor no se desuscriban. Video número uno. Te quiero para mí, te quiero conmigo, pero yo no voy a competir con nadie para tenerte a ti. Porque yo quiero una persona, no un trofeo. Borrar de mi mente, borrar de mi mente. Hay más parada, hermana, ¿quién sos? De hecho ya lo voy a poner en privado. Segundo. Y este dice, cuando me habla para que lo devuelva a la tele que le robé. Y el título dice, dale, superá, man. Es buenísimo. Tercero. Por favor, sácame esto. Si se suscriben 20 personas, hago la parte 2. Talia, ¿qué acabaste de decir? Estamos por llegar a los 10 millones. ¿Saben lo que significa ese número? Son 10 millones de personas. Mucha voz. No. No, nene, son seguidores. Y como lo prometí o deuda, tengo que ir preparando el traje de Roblox para salir a la calle. What the fuck? Sí, no sé por qué prometí eso. ¿No se puede remediar? No. ¿Qué? ¿Por qué no? Lo voy a tener que hacer yo. Y no soy buena haciendo manualidades. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Encontré uno en internet! ¡Es horrible! Y además le voy a tener que agregar pelo. ¿Qué hago? ¿Lo hago yo o lo alquilo? ¿Hacelo vos? ¡Es más fácil alquilarlo! Seguime así llegamos a los 10 millones. ¿Cuándo te encontrabas a tu dentista en la calle? ¡La, la, la! ¡Ah! Estos pacientes. ¿Natalia? ¡Ah, hola! ¿No viniste más? No, sí, es que mi mamá no me pudo llevar más. Bueno, pero a ver, tu mamá no te sigue limpiando el culo, ¿o no? ¿Qué? No, no importa. Tenés que venir a hacerte una revisación. Pero no me va a pasar nada, ¿no? Créeme que no. Créeme que no. Créeme que no. Créeme que no. Cuando llegaba de repente, quedó toda chivada. ¡Ay, pero por favor, Natalia! ¿Cuántas veces dije que no llegué hacia el aula? Y encima corriendo. En el colegio no se corre. No, lo que pasa, profe, es que jugamos al poliladrón. Y bueno, le tocó poli. ¡No lo puedo creer! ¿Cómo estás? Toda la cara roja tienes. Bueno, profe, vos tenés todo el culo. Tu amiga ya se hacía grande. Bueno, amiga, ¿qué querés tomar? ¿Qué tenés? Bueno, tengo chocolatada, leche. ¿Qué? ¿Café con leche no tenés? ¿Qué? ¿Café con leche? Ay, sí, ahora empecé a tomarlo y me encanta. ¿Y a vos? ¿Te gusta también? Sí, a mí también. Toma. Me encanta. Y ahora me voy a ir miedo. ¿Qué es así? ¿A piste en la cama? ¿Qué carajo? ¿Natalia, qué pasó? Natalia, te voy a tener que poner un protector en la cama. ¿Protector? ¡No! Sí, dígame. Sí, doctor. Mi hija todo el tiempo hace piso en la cama y no en el baño. ¿Qué puedo hacer? Un clásico. Quédese tranquila, yo tengo la solución. ¡Al día siguiente! ¿Qué hago acá? ¡Ay, no puede ser! ¿Qué te pasa? ¿Quieres pelear? El domingo va a ayudar, Nati. ¡No! El domingo 17 la sentada que iba a hacer. ¡Ay, qué triste, ya no! No podés, no sé, debiste moverte unos días. Ah, bueno, eso sí podría ser. ¿En serio? ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¿Sabes qué? ¡No voy a... Viernes 22 de diciembre se hace. El domingo se cancela. ¡Sueva o no! Viernes 22 de diciembre en el Parque Rivadavia de Caballitos. Argentina, Buenos Aires. De 16 a 20 horas. Por favor, no vayan. El viernes 22 no me toca subir. ¡Casate! ¡Sí, vengan, por favor! En lo posible tener un alimento no perecedero. Por favor, no me dejen plantada. Todo lo voy a anunciar por mi Instagram. Cuando dos amigas se cepillaban los dientes juntas. ¡Ay, qué incómodo! Necesito escupir. ¡Ay, ahora cómo escupo sin que me vea! ¡Ahora voy a escupir! Salió sangre porque me cepillé los dientes muy fuertes, ¿no? Porque no me los lave a la noche. El inicio de Lenitis Conjuntivitis. Antes de ser Lenitis Conjuntivitis. Ella era una niña muy feliz. Hasta que llegó el día. ¡Hoy es mi cumpleaños! ¡Sí! ¡Una! ¡Día, Margarita! El que no tiene regalo no pasa, ¿eh? Obvio, el regalito de Elena. A ver qué es. ¡Paquillaje! Me voy a pintar. ¡Y listo! ¡Te quedó precioso! Estas son pinturas chinas. ¡Ay, probablemente! Elena me dijo el médico que el resultado de Conjuntivitis dio positivo. Esta va a ser mi nueva vida. Compañera que llevaba su extraño caramelo ácido. ¿Qué es eso? Es mi caramelo superácido. Pero eso no es el... ¡Mirá! ¡Proba! ¡Ay, sí es re rico! ¿Qué te haces? ¿Pero eso no te puede hacer mal? No, mirá. ¡Doctor! ¡Llamé a mi madre! ¡Ay, qué te pasó! Sí, señora. Su hija ingirió 5 kilos de jugo tan en polvo. ¡De naranja! ¡Me gastaste el de naranja! ¿Por qué no te tomaste? No sé, le esperan. Les voy a mostrar 3 cosas que me regalaron ustedes. Bueno, estas son las cosas que tenía en la vista y dije, bueno, voy a agarrar 3 y así las muestro. El primero es un dibujito de un anime. Ay, me encantó. No sé por qué, pero es muy tierno. Que pudiese dibujar así. Después, un collarcito. Este me lo dio una chica de Uruguay. El dibujo también me lo dio una chica de Uruguay. Pero nada, re lindo. Me encanta. Y después, este anillo de panda. Me encantó. Hasta lo uso recibido. O sea, de verdad me re gustó. Este me lo dio una chica de acá. Así que, bueno, nada. Si les gustó, denle like y díganme si quieren que haga más videos así. Bueno, se olvidaron de irte a buscar al colegio. ¡Correte, nena! ¡Ah, no, no, no! ¡Ay, qué habrá pasado! Bueno, te vas a quedar acá hasta que te venga a buscar tu mamá. Ay, ¿por qué no vino? ¿Se habrá quebrado la cadera? ¿Está en el hospital? ¿Y si está en el estado de coma y yo estoy acá? Bueno, a ver, nena, si tu mamá se digna a venir, ya pasaron dos horas, yo tengo que hacer cosas. Sí, debe estar por venir. Hola, me quedé dormida, perdón. Bueno, dale, vamos, hija. Pe, pe, pero... ¿Que no tengo derecho a ser cansada? Sí, sí. ¿Me das tu palito? Pero lo acabo de comprar. Sí, pero cuando termines. Eh, bueno. ¿Me das tu palito cuando termines? Ay, por favor, siempre lo mismo vos, ¿sí o no? Sí, está bien. ¿Me darías su palito después? Sí, tía. Eh, eh, Natalia. Su palito de helado. Esto, ah, eh, sí. ¿Qué nena junta mugre? Bueno, ya tengo todos menos el de Clara. ¡Clara! ¡El palito de helado! ¡Ay, por favor! El palito hace la casa. ¿Para qué querés eso? ¡No sirve para un carajo! ¡Ja, ja, ja! Cuando volvés al colegio después de las vacaciones. ¡Juana! ¿Cómo estás? Ay, no, con un sueño. Ay, sí, yo también. ¿Qué profesores tendremos este año, no? No sé, creo que son todos nuevos. Mirá, Isa, parece re buena. Ay, sí, ojalá tengamos a esa. A esa. O mirá la de allá. ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Parece re graciosa. Ay, quiero a Isa. Y si no la de allá. Ay, espero que no tengamos a Isa. ¡Cuántame! ¡Venga para acá! ¡Ay, no! Tras de escena del video de las uñas. Primero, bla, 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 el personaje que no nos importa. En los días de calor vamos a sacarme la peluca. Me siento, Hannah Montana. Pero fea. Y ahora vamos con el personaje interesante. Esta es una bolsa con sus regalos. Y una nena me obsequió uñas postizas de papel. Así que usé esas. Y así terminaron. Perdón, nena, si estás viendo esto. Para sus curiosidades, no lo hice con caca. Uso un chocolate que está más seco que mi corazón. Y tampoco lo podía abrir. Como mi corazón. Es bueno, Natalia. No más problemas sentimentales. Así que bueno, perdón, nena, si estás mirando esto. Pero manché las uñas. Supongo que por una buena causa. Y bueno, la verdad es que no hay mucha asistencia. Ahora era embarrarlo como si fuese mierda. Tuve que hacer que me rascaba. Y lo último soy yo. Como siempre, lavándome la cara. No sé cómo las cosas llegan a mi cara. De verdad. Like para más de tres escenas. Tres escenas del video de las uñas. Primero, bla, bla, bla. El personaje que no nos importa. En los días de calor vamos a sacarme la peluca. Me siento, Hannah Montana. Pero fea. Y ahora vamos con el personaje interesante. Esta es una bolsa con sus regalos. Y una nena me obsequió uñas postizas de papel. Así que usé esas. Y así terminaron. Perdón, nena, si estás viendo esto. Para sus curiosidades, no lo hice con caca. Uso un chocolate que está más seco que mi corazón. Y tampoco lo podía abrir. Como mi corazón. Es bueno, Natalia. No más problemas sentimentales. Así que bueno, perdón, nena. Si estás mirando esto. Pero manché las uñas. Supongo que por una buena causa. Y bueno, la verdad que no hay mucha ciencia. Ahora era embarrarlo como si fuera de mierda. Tuve que hacer que me rascaba. Y lo último soy yo. Como siempre, lavándome la cara. No sé cómo las cosas llegan a mi cara. De verdad. Like para más detrás de escenas. Cuando de chico o de grande le tenías miedo a la oscuridad. Me estoy haciendo pipi. Pis. Oh, tal vez no. Ay, sí. Pero es que ir al baño. Bueno, pero si voy rápido no pasa nada, ¿no? Solo tengo que hacer lo mismo. Ay, Natalia, pero por favor, ¿qué te pasa? Ah, no, nada. Me voy a dormir. ¿Cuándo usabas apodos con tus amigas? Mirá, para que nadie sepa de quién hablamos, vamos a poner apodos. Ok. A Sebastián le vamos a decir cierre. Porque no habla, ¿no? Claro. ¿Y a Gonzalo? Boca, porque me encanta su boca. Dale, y algunas otras palabras las podemos cambiar, como por ejemplo, en vez de la, podemos decir y. Claro, y cuando queremos hablar de ellos, decimos ¡Cierre la boca! A Gonzalo no se entiende. ¿Pero perdón? Ay, no, no. ¿Qué es ese vocabulario? Dame ya el cuaderno rojo. Igual el de este año es azul. Bueno, ese. Vendo, vendo avioncitos de papel. ¿Ah? ¿A cuánto? Mil pesos. ¿Qué? Pero si dice cien. No, lo que pasa es que tiene acá un cerro chiquito. Son mil. Comprate unos anteojos mejor. Ah, no, la máxima. Mi hermanito de 10 años me lo hace por una semana de tarea. Y bueno, entonces, Paisel, ¿sabes? ¿Para qué venís acá? Bueno, toma, a ver qué tan buenos son. Bueno, me voy porque estoy cansada, pero te lo dejo volando. Ay, ¿dónde se fue? Ay, el ojo. Ya te voy a encontrar, vas a ver. La compañera molesta parte 3. Ay, ¿qué es esto? Ay, pero es de mentira. Ay, es de mentira, es de mentira. Mirá, mirá. Lo que pasa es que me asusté mucho. Natalia, ¿vos te parecen horario de clase molestar? No, no, pero es que fue una broma solamente. Bueno, no es horario de bromas. Pues, son todos resensibles, loco. ¿Cómo? ¿Querés ir a dirección? ¿Ah, sí? Bueno, ¿y vos querés que la serpiente te la meta en el culo? ¿Qué es esa amenaza? ¡Te vas a dirección! Vamos a los 10 millones. No sé por qué hice esto. Tampoco sé cómo lo voy a hacer. Pero se los debo. Esta es la lista de cosas para hacer. Y solo hasta ir a comprar a McDonald's con un traje de Roblox. Pero ¿por qué voy a hacer los comentarios con más likes? Pero si ponen, por ejemplo, su colegio, deberían poner dirección y horario de salida como para yo saber. Y supongo que también mandárselo a sus amigos para que le dé like a ese comentario. Y por favor, no pongan cosas avergonzantes como bailar en la calle. ¿Por qué dije eso? Y por último, esto lo voy a grabar el lunes 4 de diciembre de 2023. Así que mándenme todas sus actividades que quieren quedar con el traje de Roblox por acá. Vamos a los 10 millones. No sé por qué hice esto. Tampoco sé cómo lo voy a hacer. Pero se los debo. Esta es la lista de cosas para hacer. Y solo hasta ir a comprar a McDonald's con un traje de Roblox. Pero ¿por qué voy a hacer los comentarios con más likes? Pero si ponen, por ejemplo, su colegio, deberían poner dirección y horario de salida como para yo saber. Y supongo que también mandárselo a sus amigos para que le dé like a ese comentario. Y por favor, no pongan cosas avergonzantes como bailar en la calle. ¿Por qué dije eso? Y por último, esto lo voy a grabar el lunes 4 de diciembre de 2023. Así que mándenme todas sus actividades que quieren quedar con el traje de Roblox por acá. ¿Me compras? ¿Qué cosa, Natalia? Eso, ma. ¿Qué es eso? Otro pop-it. ¿Un qué? Un pop-it. Estos juguetitos de silicona que los vas apretando y son satisfactorios. Sí, pero de esos ya tenés un montón. Porfa, 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 porfa. Natalia, eso no te sirve de un culo. Sí, son satisfactorios, ya te dije. ¿Y qué más hacen? Nada. Son divertidos. Ay, bueno, está bien. Ya sé, y ahora estoy más grande. Me has invocado. ¿Pero qué? ¿Y qué cosas puedes hacer? Cuando ibas a los juegos de un lugar de comida rápida. Eh, bueno, voy a entrar. Lo siento, pero para ingresar hay clave. ¿Pero qué? ¿Y yo cómo sé cuál es la clave? Ay, te doy una pista. Date cuenta. Olor a pata, culo, que soy ricota. Mierda. Adelante. Sí. Digo, ¿eh? Mano, todavía no está en la hamburguesa, ¿no? No, yo te aviso. Perfecto, voy a seguir un rato más. Y encima, bueno, tengo la clave, así que voy a entrar. ¿Qué es eso que estoy viendo? ¡Ay, no! ¡Son patas! No sé si hay alguien ahí abajo, pero yo bajo. ¡Ay, mi amor, ¿a qué estoy yo? ¡Para! La compañera muerta de hambre. Ay, qué linda, me encanta. Ay, ni me lo digas. Estoy a punto de romperla toda. ¿Cómo? Ah, qué linda era. ¿No tenés plata para una piseta? No. ¿Cómo va a tapar? ¿Escucháis? ¿Si salimos y nos clavamos una hamburguesa? No, porque creo que mi mamá cocina a pis. No, vamos, yo me lo pedí acá. ¡Ay, por favor! Escuelas en España versus Argentina. Cafetería. ¿Y el restaurante? Ah, qué haces ya que me vais a contagiar los piojos. Quise hablar portugués, francés, inglés. Ok, en mi colegio está algo distinto. Me voy a llenar con pan de mi colegio hasta salir. Mira. Es que la comida de acá es... Y bueno, con suerte se decir hello, hard one you. Cara de pato. Cara de pato. Cara de pato. Eso es una grabadora. Ya te escuché, amiga. No, amiga nada. Obviamente que no. Es una forma de decir. Una forma de decir de que... Ay, por favor, no te aguanto más. ¿Y eso qué es? Mira, yo te cuento. Pero si vos me volvés a decir otra vez, pato, te voy a encerrar en el armario de la profesora, ¿ok? Es una aplicación que simula una casa de muñecas. Vos podés crear tus propios personajes, tus propias historias. Yo a veces las hago y las subo a mis redes sociales. Tus propias casas de juegos. Está muy bueno y a mí me ayuda a relajarme. Ah, está bueno. ¿Y a vos te hiciste como personaje, pato? Sí, pato, 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 pato. No, sí, pato. Cuando tenías mochila de carrito. ¡Para rápido! ¿Cambiaste de mochila? Ya soy grande. ¿Y vos seguís con la de carrito? ¿Qué? No. El día de hoy estaba caminando muy normal hasta que me llegó una notificación en Instagram. Y era de Peppa Pig. Automáticamente me puse a bailar. Punchi, punchi, punchi. Bajé la emoción y vi la foto de perfil, pero estaba un tanto extraña. Así que me empecé a cuestionar si era Peppa Pig o era una pepa, que se parecía más. Y algo que no había leído era el nombre. Ramón Casafo 50. Creo que Peppa Pig no se llama Ramón. ¿Ustedes qué opinan? Sin más, le di click al mensaje que me mandó. Cuando de repente... ¿Pollo con piernas? ¿Qué significará este mensaje subliminal? Después de pensar, pensar, pensar y pensar, lo fui a investigar. Pollo con piernas. Lo único que se me ocurre es que un humano estuvo con un pollo. Y ahí nació el pollo con piernas. Suscríbete si lo quisieras tener de amigo. Para que se hacía sus propios paquetes. ¿Qué haces? Un paquete. Ay, ¿para tu familia? Igual. ¿Qué? No, para mí. ¿Cómo? Claro, y después lo abro en un video. Ah, claro. Ah, cuando pensé que no podía hacer más WTF. Nena, es ACMR. Igual me relaja. Yo también lo voy a hacer. No, copiota. Cuando no se escuchaba nada de lo que hablabas. Pero lo que pasa es que Marcelo siempre... Siempre, aunque nosotros no nos damos una cuenta. Siempre, si no, para. Y otros, Leonel. Pero bueno, él nunca viene. Tengo todos ocupados. Igual siempre bailaría de la gente. ¿Qué? No te escuché. Que yo también bailaría hasta. ¿Qué? ¡Que yo bailaría arriba en todo el menino y que Leonel! Arriba del dedo. Es que... No, es que... Qué asco. Que yo sería amiga de Leonel. No dijiste que bailarías arriba en su domenito. Cuando saltabas en la cama con tu hermano. ¿Cambiamos? Sí. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? No estábamos haciendo nada. Ah, bueno. Ojo, ¿eh? Que no me entere. Bueno, dale, sigamos. No estábamos. ¡Nataña! No estabas en tus días, parte 2. Ay, no tengo más. Le pido a Juli. Ay, Juli no vino. Ay. Eh, Leo. ¿Qué? ¿Vos no tendrías por casualidad esas cosas que van acá? Un pañal. Un pañal, no. Las que usa, no sé, tu mamá. Ah. ¿Los pañales para mujeres? ¡No son pañales! ¿Pero tenés o no? ¿Por qué tendría un pañal para mujeres? Uy, deja. Y papel higiénico. Ah, eso sí. Toma. Gracias. ¿Qué? ¿Qué? Cuando volvés de la escuela. ¿Qué te pasa? ¿Dónde está? ¿Qué cosa? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pero les he llegado. Necesito. Necesito. No puedo con este monstruo. Toma. Gracias, ma. Suscribite si a vos tampoco te dejan llevar el celular al colegio. La compañera que tenía conjuntivitis. Elena. ¿Qué? ¿Tenés conjuntivitis o qué te pasó en el ojo? Ay, nada. Tengo alergia. Ah, bueno. Pásame. Al otro día. Toma. Toma, nene. Toma, nena. Vos. Me salió a mí y me contagiaste. Ay, no. Imposible. Si yo no te toqué. Funciona. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ay, ¿me prestás una hoja? Eh, no. Porque me las cuenta mi mamá. ¿Eh? ¿Qué carajo? Sí. Así que ahora a la salida decíle eso que me acabas de decir. Ay. Natalia, ¿tenés algo blanco para lavar? No, ma. Mira que voy a lavar ropa blanca. Ay, pero qué hincha huevo. ¡No! ¿Y esto de acá? ¿Qué? Esto. Ah. Eh, bueno, sí. Eso sí es para lavar. Listo, ya puse todo lo blanco para lavar. ¿Qué es eso? Ah, eh, es una media. Natalia, te dije si tenías algo blanco para lavar. Es que, es que, está limpia, mirá. Mirá, está blanca, está limpia. ¡Balón de uñas! Hola, eh, ¿seguís vendiendo uñas? No, ahora las pinto. Ah, ¿y cuántos salen? Dos mil. ¿Qué? Pero por lo menos dura eso. Sí. ¿Y qué colores tenés? Únicamente tengo blanco. Bueno, dale. ¿Qué? ¿Liquis purple? Sí, corrector, pero mirá que queda re bien, eh. No me hará mal, ¿no? No. Ay, gracias, me encantan. Me vine a pintar las uñas allí y mirá, se me infló el dedo. Ay, pero pensalo así, tenés una uña decorada. Ay, qué día tranquilo hoy. Hola, Nati. Ay, intestino. Soy yo. Sí, de nuevo. No, por favor, hoy no, estoy en clase. ¿Y a mí qué me importa? ¿Acaso vos te importan de mí? Obvio, sos parte de mi cuerpo. No parece cuando te comes 500 caramelos por día. Ay, por favor, eso yo no lo hago más. Nati, ¿querés un caramelo? Ay, justo hoy, nena. Bueno. ¿Te das cuenta? Listo. No, 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 por favor. Sí, 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 sí. A partir de ahora te voy a dar verduras, zanahoria, sin género. Ay, por favor, ¿en qué te convertiste, guaranga? Perfecto. Compañera que se había avisado en el colegio. Bueno, va. Dale, dale, dale. Ay, qué día más lindo. Y contame, ¿por qué sería el día más lindo? No, bueno, porque la pasé bien. Me encantó la mamá de nada que te besaste con un chico. Ay, peteja de miedo. Dame el teléfono. No. 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 Dame. No. ¿Más, estás bien? Hoy les traigo estos resaltadores, marcadores, fibrones para la dama, para el caballero. Mire, sin compromiso, son completamente originales y también sirven para refregar a todo el salón. ¿Más? No. Pero, pero, te dije que no, Natalia. Toque, toque, sin compromiso. Me encanta, más, lo quiero. Son originales, ¿eh? Ay, sí, sí, se nota. Pero, ¿y cuánto está? 900 pesos ese marcador. ¿Qué? Ah, ya no le podés decir que no. Ya lo sabés, ¿eh? Ya lo sabés. Ay, sí. Le voy a mostrar qué hago en mi casa cuando estoy aburrida. Número uno, canto. Natalia. Bueno, che. Número dos, me hago la elástica. Esto no está bueno. Número tres, veo películas románticas en Prime Video. Natalia, yo también quiero usar la tele. Si es que mi mamá no me molesta. ¿Qué estás mirando? No, el verano en el que me enamoré. A vos no te gustará alguien, ¿no? ¿Qué? No, ma. Está buenísima, yo ya voy con la temporada. Pero entonces, ¿te gusta alguien o te gusta la serie? Me encanta la serie. Te dejo el control. Seguramente te he visto un compañero así. Basta. No, dame mi lápida, joda. No, le voy a decir a la profesora. No lo vas a hacer. Profe. Sí, decime. ¿Puedo ir al baño? Sí, anda. Ayugaste, eh. Te dio un cuic. Qué hija de... Con razones, mi amiga. La que tenía ojeras, o sea, yo. ¿Qué? ¿Por qué estás tan cansada? ¿Por qué? Y mirá, yo trabajo a las noches. ¿Qué? Sí, tengo hijos que mantener, tengo una familia. Ay, no estás desirando, Natalia. No, ma. En Roblox. ¿Te quedaste de nuevo hasta las 5 de la mañana? Sí. Anda a dormir de nuevo, Natalia. Bueno. Ma, ahora tengo más ojeras porque dormí de más. No entiendo. Ay, no. Que vuelvan las clases, por favor. La que no comía picante. Traigan una ambulancia. La que comía mucho picante. ¿Cómo picante? ¿Y qué? Nada. Un poquito de esto. Tráiganme más. Ahora, un minuto después. Parte 2 del Puppet se hace real. Me has invocado. ¿Pero qué? ¿Y qué cosas puedes hacer? Yo te voy a ayudar en todo. ¿Cómo en todo? Tú solo pídelo y estará hecho. Vas a ser como mi... Como tu mejor amigo. Nunca tuve amigos. Tampoco te emociones tanto. Ay, sí. ¿Cómo no me voy a ilusionar? Vamos a ir a merendar juntos. Vamos a hacer una pijamada. Pará, volvé. Ni siquiera sé tu nombre. Mi nombre no, pero dime Monster Puppet. Bueno, Monster Puppet, estoy llegando tarde al colegio. Quiero que me lleves. ¿En serio? ¿Me podrías haber pedido un Ferrari? No, pero así me parece más divertido. La que le tenía miedo a los globos. No, por favor, por favor. No, 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 no. Basta, por favor. A mí me da miedo. A mí no. Y bueno, no te hayas inflado. ¿Qué me tenés que molestar a mí? Vos te molestas sola porque yo solo lo estoy inflando. Ay, se va a explotar. No, eso no. ¿Dónde estoy? Por favor, bajarme. Cuando le cantabas el chofer del microescolar, parte 2. Chofer, chofer, no mire para atrás. Que está la directora y se puede enamorar. ¿Qué dices? Igual no me quejo. Chofer. Son insoportables. Ah, lo voy a ignorar. Chofer. ¿Qué? Chofer, chofer, no mire para atrás. Que viene su señora con un palo de amasar. Pero, ¿qué es para acá? Estás loca, mujer. Loca. ¿Ese lápiz grande? No, me la compró mi mamá. Es buenísimo. Sí, es súper reforzado. Es malísimo. ¿Por qué decís eso? ¿Cómo carajo le sacás punta a ese tronco? ¿Qué pasa? Es que vos sos un emidioso. ¿Ah, tenés acá puntas para eso? No, pero seguramente exista. Y bueno, en el caso de que no existe, no pasa nada. Porque la punta es gruesa. ¡Oh! No, no me sirve más. ¡Ay! Es muy callada del colegio. Hola. Te podés alejar, no me gusta el color rosa. Me hace mal a los ojos. Ah, pero lo tengo yo puesto. Sí, pero verlo. Ay, y la luz. Ay, pero... ¿Estás bien? Ay, ¿eso lo dibujaste vos? Sí, dámelo. Ay, pero dibujar re bien. Chicos, miren, miren, miren. Dibujar re bien. ¡Me cazó! ¿Pero qué, carajo? Yo sabía que algún día no se iba a matar. La compañera que llevaba algo nuevo al colegio. ¿Qué? Un masajeador para la cabeza. Ay, ¿me lo prestás? No, porque me lo van a pedir todos. Ay, lo uso en secreto. Es pindejo ahí. Bueno, toma. ¡Ay, qué satisfactora! Tu nuevo artefacto que trajiste al colegio. ¡Me encanta! ¡Me deja de mierda! ¡No te voy a prestar nunca más nada! Ay, ¿me lo prestás también? Bueno. ¿Y mi masajeador? Te lo dejé en el banco. Después de estar esperando a las 15 personas, apareció Peppa Pig. ¿Y? ¿Sí? Y tenés seguidores fieles. ¡Sí! ¡Toma! Bueno, a ver, relajate un poco, nena. Obvio que estoy relajada. ¡Sí, gane! Así que por fin estaba viajando a México. Hasta que empezó la turbulencia. Y era porque Peppa Pig se subió al avión a saltar. De verdad no lo podía creer. Empecé a ver todo humo negro. Y no sabía qué hacer. Hasta que se cayó. El avión volvió a la normalidad y después me tomé otro vuelo. Con miedo, obviamente, que aparezca Peppa Pig. Pero llegué sana y salva a México. ¡Biu! La de los bolígrafos más raros. Mirá que tengo. ¿Qué? ¿Y eso? Está coordinado conmigo, mirá. Ay, por favor. No, y pará. También me compré esta. Mirá el huequito. A ver. ¡Ay! ¡Ay, mira eso! Tenía el conejero. Es genial. Y este es el último que me compré. Mirá. ¡Ay, no! ¡Por favor! Nina, tela, que te voy a poner protector. ¡Ay, no, ma, pará! No empeces. Bueno, pero con cuidado. Pero no me quedó blanco, ¿no? Para un poco. ¿Más? ¿Imaginan a mí con un disfraz de Roblox en la calle? Es algo que quiero hacer. Si llegamos a los 10 millones, que falta muy poco. Si llegamos van a ser 24 horas en la calle. Y hasta ahora la lista de cosas son pasar por sus colegios y pedir una hamburguesa en un lugar de comida rápida. Así que para que yo lo haga me tienen que seguir. Y no solo eso, comenten más cosas para agregar a la lista de cosas de hacer en ese día y obviamente en sus colegios. Esperemos llegar pronto. No te compré algún pantalón nuevo. Nati, te compré esto. Pero solo es un pantalón. Me lo voy a probar. No, Nati, ahora vamos a comer. ¿Te gusta? Pará, lo desfila. Bueno, anda a guardarlo. No, lo quiero dejar puesto. No, Natalia, sácatelo, vamos a comer. No me importa. Un segundo después. Gracias. Y hoy voy a reaccionar al nuevo tema de Karen Méndez. Música maestro. Me conozco a tu boca. Como mira como toca. Tengo una misión contigo, bebé. Que viví en lo que fuese y viajé pa' la luna, pa' el pasado. También. En el mundo hay distintos tipos de personas que juegan Roblox. Para ellas es todo. Roblox, Roblox, Roblox y Roblox. Número uno. La pobre. Por favor, alguien que me done. No tengo platita para comer. Por favor, duermo en una cajita de cartón. Alguien que me done. ¡Dónele! Número dos. La que adopta a todos. Adopto, adopto. Quiero hijos. Ola, ¿querés que sea tu mamá? Bueno, si querés que sea tu mamá. Voy a buscar la caca que acaba de quedar en el inodoro. Que recién te acabas de desechar. También la voy a adoptar, ¿ok? Dale. Número tres. La dueña de la casa. Voy a entrar a conocer. Vaneado por pisar mi territorio. Seguime si sos alguno. Las personas que me sigan y comenten su usuario, les voy a mandar solicitudes en Roblox. Se dice que después de que Carola la piojosa y me dio a todo el mundo, necesito expandirse más. Ya sé. Vamos. ¿Qué? Hola. ¿Hay alguien? Hola. ¿Sos una estatua? No me sorprende, igual. No puede ser. Eso es la luna. Vamos. Realmente, esto es lo mejor que le pudo pasar a los piojos. Anda. Y nunca olvides que te amo. Ay, pero qué linda, no. Eso es. Carola. Carola. Qué hermoso día. Elvis. 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 ¿Por qué siempre grabas con tu papá? ¿Tenés mamá? Hoy voy a juntar a mi mamá y a mi otra mamá. ¿Qué? Quédense a verlos. Vamos. Natalia. Natalia. Mami, ¿comprás viromes de brillitos? ¿Para qué tenés eso? Si tenés un montón. Lights y se parecen. Oof.